qué tal subterroqueros edición número 46 de las conversas rockeras aquí un poco pues este caídos por toda la coyuntura pues política una vaina en la situación que estamos pasando pero nada tenemos hasta junio para conversar de eso y no quiero que me malogre lo emocionado que estoy de hoy día porque hoy día regresaremos una edición de lujo una edición imperdible una edición de colección porque hoy día vamos a estar con una de las bandas más representativas de lo que fue o de para mí de lo que es el rock subterráneo hablo de eutanasia una de las bandas más representativas de la segunda generación de la segunda camada o como le decimos de la segunda hornada de bandas de rock subterráneo y para muchos eso es un poquito tema de discusión es considerada como la primera banda punk realmente tan del perú porque para algunos narcosis lo fue no es una cuestión de por un espacio breve pero este ese sistema debate que ya lo vamos a conversar ahora ahora con nuestros invitados del día de hoy este estaremos desde berlín espero que tengo algunos pequeños problemitas de conexión con quique eutanasia y con martín antifascista guitarrista bueno de la segunda parte de la banda y que ahora bueno ya es un miembro histórico este nada con ellos pues vamos a conversar de la primera etapa de la banda del lanzamiento de su de su de su primera producción la maqueta histórica sentimiento de agitación este cassette que movió movió a la gente hay un antes y un después con esta producción que años después creo que si no me equivoco el 2014 demanda desmentir ellos fue editada en formato vinilo así que hay en caset y en vinilo tremendo discaso representó pues todo el sentimiento la expresión de un sector juvenil popular que reclamaba la falta de oportunidades no esté la crisis política la corrupción este muchas cuantas canciones después de ratas callejeras sucia gente gaga sangre punk bueno el cover de demolición de los psychos dirismo cagón donde está el presidente no tema que éste no ha perdido vigencia mira cuántos años han pasado tres décadas o poco más y sigue siendo constante no son de esas canciones que se han vuelto a temporales o sentimiento de agitación canción que da que le da este título a esta maqueta una de las históricas de lo que ha sido el rostro subterráneo este pero ahora pues son tiempos de global colapso su nuevo disco que lanzaron en diciembre del año pasado en formato digital y que ahora en quincena de mayo van a van a hacer un lanzamiento no sé si en formato vinilo solo o en cd vinilo eso también me lo van a me lo van a confirmar hoy día y atención gente que está viendo vamos a hablar bueno como ellos están promoviendo con el disco va a venir un fanzine un librito que lo han llamado eutanasia 2021 el librito no con mucha información sobre este disco sobre cada una de las canciones trabajada de una manera muy bacán a manera de cómic por por richie lacra y fernando laguna y que el banco producido junto a iván coyote alegría otro histórico del rock subterráneo este que va acompañar pues tú compras tu álbum el global colapso y te viene con este librito a manera de generar expectativa con la gente tengo 5 para regalar así que yo supongo que varios van a tener preguntas a la banda a los que tengan las cinco preguntas más bacanes se llevan su librito que de repente pues por si sale en vinilo y está algo cariñoso no puedes comprar pero ya te estoy regalando tu tu librito de colección así que nada comenzamos con música hoy día edición de colección eutanasia en las conversas rockeras de subterroque y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 Fácil, fácil, que siga probando, que siga probando, pero bueno, oye Martín, cuéntame, cuéntame un poco, pues ya que este, estamos, este, cuéntame pues sobre Global Colapso, este nuevo, este nuevo álbum que han sacado después de 30 años, digamos, ¿no? Más o menos, este, este, ¿cómo se da? O sea, ¿cómo surge esta idea de hacer un segundo álbum, un relanzamiento de la banda? Sí, mira, todo empezó en realidad cuando yo entré para el reencuentro, ¿no? El primer reencuentro después de los 20 años, ¿no? Este, en el 2011. Entonces, este, ya Kike tenía el título del tema y un poco la parte trabajada de la letra, ¿no? Unas cuantas frases y una idea de la canción. Entonces, este, hemos estado en ese momento del 2011 dándole el tema, pero el mismo tema también dándole los otros temas antiguos. Entonces, como que la gente se acostumbraba a ese sonido nuevo, ¿no? Porque todavía estábamos con los integrantes, este, ¿no? La segunda, la gente que estaba en la segunda generación. Claro, y eso, este, causó que parábamos un poco con ese tema y más, este, como estaba en toda la efervescencia del reencuentro y eutanasia en Lima, entonces, este, se centraron más en el sentimiento de agitación y como que los nuevos temas no le empelotaban mucho. Kike, más Kike era el que ponía las pilas y quería tocar nuevos temas, ¿no? Pero en ese caso también, yo también lo apoyaba bastante en ese caso y como que a la fuerza tocábamos esos temas. Y estábamos recién construyendo varios temas paralelamente en ese 2011 o el colapso. El tema todavía estaba en título con un poco de música, pero todavía no estaba toda la letra completa, ¿no? Ya luego, este, que ha pasado todas estas cosas, este, cambios de formaciones, ¿no? Con los actualmente ahora eutanasia, ha sido que hemos podido grabar ya, este, ¿no? Ya con más solidez el tema concreto y completo, ¿no? Claro. Tu ingreso a eutanasia marca, digamos, una segunda etapa, ¿no? Un renacimiento, podríamos decirle a la banda, ¿no? Porque, claro. Con una reactivación. Claro, una reactivación. Claro, porque entras con... De lo que estaba dormida, ¿no? Claro, sí, pues, con miembros, digamos, de la formación histórica, pero... De un paré total, ¿no? Contigo hay un cambio, o sea, ¿cómo se da tu ingreso? Este, y también la pregunta, ¿tú eras fan de eutanasia? ¿Ibas a sus conciertos? ¿Había cierta afinidad o cómo fue la cosa? No, no, no. Ya con eutanasia, ya, este... Yo soy de otra época, ¿no? Eso era el 90. Ya con eutanasia, ya era el 90, ya se había ido. Entonces, yo vine después, ¿no? Entonces, yo en esa época muy adolescente empecé a tocar guitarra con la banda Rupturas, ¿no? Entonces, este, con ellos, pues, conocí mucha gente y casi todos eran, pues, amigos de Quique, ¿no? Y solo que ellos, bueno, emigraron, entonces ya no hubo contacto con ellos mucho. Y, claro, y toda la efervescencia de siempre de la gente igual es recordarlo, ¿no? A Quique, a eutanasia. Yo nunca he ido a verlos porque no ha sido mi época, pero yo estaba muy adolescente cuando ellos habían ido. Entonces, yo paraba, pues, con la gente que quedaba, pues, ¿no? Los amigos cercanos de Quique. Y, de alguna manera, pues, ellos también, siempre con la ilusión de algún día que iban a regresar y nosotros, yo chivolo también, este, esperar que un momento, pues, ustedes también se regresen, ¿no? Vuelvan a aparecer, ¿no? Y, bueno, nosotros seguimos, Rupturas, tocando por todos lados y en conciertos hasta que Quique, un momento u otro, en el 2010, me escribe, ¿no? Y me escribió el correo y en esa época se usaba solamente el correo electrónico. Claro. ¿No? Este, y yo revisaba de vez en cuando, pues, entraba de vez en cuando, estaba un correo de un tal Enrique, Quique, ¿no? Entonces, me decía que era eutanasia, pero como que no le interpretaba mucho, ¿no? Porque no sabía exactamente dónde estaba, exactamente quién era, ¿no? Entonces, todo lo había escuchado por las maquetas, la música y todo lo que habían dejado, ¿no? Y, bueno, es así que él me contacta y me propone esto. Y, entonces, este, ya cuando él viene a Lima y nos reencontramos personalmente, ya podemos conversar sobre el tema. Pero, obviamente, era para activar eutanasia y, y obviamente dije que sí, ¿no? Porque era una de las bandas más, más importantes de, de toda mi adolescencia, ¿no? Con la que he caminado con la gente y los conciertos y toda esa letra, pues, que ha marcado la historia, ¿no? En nuestras vidas. Ok, bueno, cuéntame, entonces, eh, tu etapa previa antes de eutanasia. Me dice que tocaste una banda. ¿Cómo así entraste al mundo under, acá, eh, eh, al mundo subterráneo de, 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 de rock en Lima? Sí, pues, claro, más o menos por los noventa también. Porque como te iba adolescentemente, este, tocaba, tocaba muy joven en rupturas, en la mano de rupturas, entonces así conocí toda la movida punk, eh, de los noventa para arriba, ¿no? Hasta el 2000, ¿no? Que hubo una movida también diferente, eh, también fuerte y distinta, pero, también, este, con limitaciones, pero también, eh, importante también, ¿no? Ok, oye, bueno, y el ingreso, bueno, acá le estoy avisando a la gente, pues, tengo cinco, como dije al inicio del programa, tengo cinco libritos que van a venir. Martín, lo, lo que van a estar ahora en la quincena de mayo es, el vinilo de Global Collapse o CD o ambos formatos. Eh, eh, el primero va a ser, este, primero el formato vinilo. Ya. Eh, ya casi está listo, ya, ya estamos por resueltarlo, ya están en fabricación, en, en unas dos, tres semanas está listo y podemos, este, lanzar, ya tener el lanzamiento oficial, ¿no? Para que lo puedan adquirir, eh, y, eh, claro, sí va a haber un formato después de disco y cassette, también. Ya, buenazo. Ya, entonces. Es muy, mucho más fácil, ¿no? No, pero lo más difícil será el trabajo ahora del material de vinilo, ¿no? Este es lo más tedioso, ¿no? Claro, lo que sí que, con el vinilo que saldría, pues, en quincena de mayo, vendrá este, este especie de fanzín a la que lo han llamado Eutanasia, el librito. Muy bacán, hecho por, nuevamente digo, hecho por Richi Lacra, Fernando Laguna y coproducido con Iván Coyota Alegría. Ahora, se mandó el apoyo, buena voz por él, y estoy regalando cinco. A las cinco mejores preguntas que tenga acá Martín o aquí que sigue a conectarse, estamos ahí, ahí dándole, este, se llevan su fanzín, su, 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 su fanzín, su librito gratis, porque de repente, pues, no pueden comprarse su vinilo, pero ya tienes el librito de colección. Así que nada, este, bueno, eh, ay, espérate, que se me juntan las conexiones. Entonces, este, ya, entras a la banda, un nuevo aire, oye Martín, ¿y por qué se da ese rompimiento? ¿Por qué se van los integrantes, este, digamos, de la segunda formación histórica de Eutanasia? ¿Qué pasó? ¿Con sinceridad? Sí, bueno, este, tendrías que presentárselos a ellos, ¿no? O sea, nadie está obligado a pertenecer a una banda, ni estar, este, comprometido con ella, ¿no? O sea, la banda está, es una, es como un complemento de unas personas que quieren hacer algo, ¿no? Estén en común y hacerlo bien, ¿no? Y con una, creo yo, una mínima esencia de claridad entre ellos, ¿no? Y química, ¿no? De lo que se está diciendo y actuando. Entonces, este, yo pienso yo que, creo que ya no, no, no tenían muchas ganas, de repente, de formar Eutanasia otra vez, ¿no? Porque ellos mismos dieron el paso atrás y cada uno quiso, eligió, pues, subidas, ya no son, pues, adolescentes como los 80, ¿no? Entonces, tímidas, cada uno paralelas en diferentes países, así que, decidieron por sus, por su parte individual, este, alejarse de la banda y dedicarse a sus cosas, ¿no? Entonces, dijeron, Quique, si quieres continuar, continúalo, ¿no? Entonces, este, y Quique, obviamente, no quería dejar que todos queden ahí nomás, pues, ¿no? En el aire, después que él ha venido, hizo un esfuerzo junto a las bandas, este, me llamó a mí. Entonces, hicimos muchas cosas importantes en ese ratito. Creo que el reencuentro que hubo en el 2011 hicieron tantas cosas que lo que no hubieran hecho en los tres años que estaban activos. Seguieron de viaje, fueron a dos países en una semana. Este, o sea, se movieron bastante. Es porque ellos lo que hicieron en ese momento. Ya ellos, personalmente, siguieron su, su ruta por cada uno y simplemente dejarlo ir, ¿no? Me imagino. No me han dicho a mí personalmente, pero sí han hablado bastante con Quique, ¿no? Que son los más allegados, ¿no? Claro. Entonces, llega un momento, este, en que, bueno, se quedan Quique y tú. Este, o sea. Estábamos tocando. Sí, primero se fue, primero se fue Auxilio. Después estuvimos yo, Quique y Pepe. Pepe, después y luego se fue Pepe. Y ya, este, nos quedamos en el aire, yo y Quique. Entonces, ya ahí yo le propuse a Quique y Quique también me dijo, oye, ¿qué continúa la banda? Si estamos tan avanzados, hay temas nuevos, hay un disco que grabar, este, entonces hagámoslo. Entonces, y para suerte nosotros, antes que venga la pandemia, fue el último día de grabación, prácticamente la semana que pasó toda esa pandemia. Y Quique fue, viajó a Alemania justo a los días, nomás que casi le empieza. Casi se quedó atrapado acá también en Lima, porque si no, lo agarraba la pandemia y todos en cuarentena, ¿no? Claro. Este, y, y, ¿cómo, cómo se realiza este, esta, esta, bueno, esta nueva formación, este nuevo aire? Claro. O sea, Quique, sí, o, 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 un poco lo que siento, ¿no? Necesito que tú me cuentes. O sea, ¿está bien a ser ahora Quique y tú? O sea, los dos son, toman decisiones de la banda, los dos se plantearon el ingreso de los nuevos integrantes. Y bueno, y cuéntame sobre esos nuevos integrantes. Sí, bueno, en realidad Quique es el, el, él hace, se hace eutanasia si él lo quiere, ¿no? Entonces, él es el, el fundador, ¿no? El vocalista, así que, más que todo estamos por él, ¿no? Y también nosotros, obviamente, lo apoyamos al 100%. Eh, sí, Quique tenía ya la propuesta de grabar, pero todas estas, este, incertidumbres de entrar, y de salirse de la banda, ¿no? Los, los de antaño, hace de que Quique guarde esa, todavía, esa grabación todavía para buen rato. Recién hemos grabado cuando ya ha entrado, este, el nuevo bajista y el nuevo baterista. Ya con, ya completos los cuatro, podríamos ejecutar y realmente trabajar en un álbum como debe ser, ¿no? Entonces, sí, hubo bastante trabajo. Realmente, es la primera vez que grabamos un, un disco de esta magnitud, y, 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 sí, ha sido, estamos bien, bien contentos del resultado. Eh, ya que prácticamente lo hemos hecho, adivinando de que iba a caer algo, una pandemia o algo, porque si no nos apurábamos, no íbamos a terminar el disco. Entonces, de alguna forma lo determinamos. Entonces, y hemos estado trabajando en pandemia estos dos años también, ¿no? El, todo el trabajo siguiente, ¿no? Que es el, lo digital, el trabajo, ¿no? Este, el físico, ¿no? Y los formatos, que es otro trabajo diferente, la masterización es otro trabajo. Claro. Ya como que hemos aprendido ya un poco, como, como es la jugada, ¿no? Entonces, ya, ahora que venga aquí, que es mucho más fácil de armar también. Tenemos muchos temas sueltos nuevos, fuera de este disco, Global Colapso, que no se pudo grabar por tiempo y que tuvo que viajar justo antes de pandemia. Entonces, todo fue un, como una, una, una locura, ¿no? Locurante. Claro, todo se juntó, todo se juntó, nos agarró. Fue una obra así. Sí, pues, sí. Teníamos que improvisar y, y, y mover las piezas claves para poder avanzar, ¿no? Claro. Ya me vas a contar, este, todo lo que significó el proceso de producción de Global Colapso, pero lo que quiero saber, quiero saber un poco, eh, o conocer quiénes son Leco y Yul. ¿Cuál es su pasado? ¿De qué viene? ¿O su primera experiencia musical? Cuéntame sobre ellos, ¿no? No, no. Ellos ya, ellos ya vienen tocando conmigo, ellos, ellos son los que me recrutan a mí, de adolescente, ¿no? En Rupturas, en la banda Rupturas. Ellos son, pues, este, los músicos de Rupturas. Ya. Y, y lo más cercano, pues, a eutanasia, eh, eran ellos, ¿no? Porque ese punk rock se ha perdido un poco y Rupturas sí ha mantenido ese sonido, este, de punk rock, eh, eh, medio melódico y fuerte al mismo tiempo y social, ¿no? Entonces, eh, Rupturas encajaba bien para poder, este, los dos integrantes tomen la batuta de, de, de ese, de ese proyecto, ¿no? Continuar eutanasia dentro de esa referencia punk rock. Ya, ya, ya. Oye, este, bueno, como te comenté, este, a mí me gusta ponerle preguntas que pone la gente. Lo que sí, claro, estamos piñas porque, claro, Quique no se ha conectado, pero acá tengo alguien, o sea, está preguntándole algo a Quique, pero quiero ver si de repente tú lo puedes contestar. Si no, pasa, pues, ¿no? Porque acá preguntan, dice, dice para Quique, ¿qué le irías a Pedro Castillo? ¿O qué le iría a Eutanasia? Eso tendría que decirle a Quique, ¿no? Ya, o en el caso de este, o te paso la pelota, ¿qué le iría a la banda Eutanasia a Pedro Castillo? Mira, la banda Eutanasia, yo creo que cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente, ¿no? Obviamente, creo que estamos al margen de decidir por los peruanos y algo así, ¿no? O sea, cada uno tiene su forma de pensar y como algunos que no les gusta ir a votar, ni no les gustan ni que no quieren comprometerse con esas cosas y piensan que es algo inútil para el pueblo, ¿no? El peruano porque al final siempre los gobernantes van a hacer lo que quieren y no lo que realmente rige el pueblo, ¿no? Entonces, es bien compleja esa respuesta. Lo que yo diría es que aún voten por quien voten, todo va a seguir igual. O sea, para mí no me afecta en nada, yo trabajo igual independiente, así que no, 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 eso no me afecta ni me perjudica de algún modo. Y no he ido a votar, o sea, no he tenido ni tiempo, he tenido otras cosas y prefiero hacer mis cosas personales que hacer un voto absurdo para algo que no va a servir en la sociedad, ¿no? Bueno, esa es mi forma de pensar. Ahora Kike tendrá también su respuesta y cada integrante también tendrá su respuesta, ¿no? Claro. Oye, bueno, y hay que tocar la gente, la cuestión política. No sé si te gusta conversar ese tema o centrarte en la parte musical y de la banda. Yo creo que perder tiempo, al menos yo, de hablar de política. No te jala mucho. Bueno, sí, no, no, o sea, no creo en la política peruana, así que, ni ninguna otra, ¿no? O sea, pero igual si quieren preguntar, claro, puedo responder algunas cosas. Claro, porque bueno, porque me olvidé preguntarte, bueno, es una pregunta que siempre he hecho al inicio de las conversas con todas las bandas, porque, bueno, un poco esta sección salió, pues, este, por esta vaina del virus de coronavirus, David, del COVID, de la COVID-19, ¿no? Entonces, creo que también, sí, un poco me ha querido no preguntarte, pues, este, ¿cómo les ha ido a ustedes o cómo te ha ido a ti en todo este año perdido en nuestras vidas? Si te afectó. Mucha, malísimo. Sí, sí, sí. Bueno, si te afectó. Yo creo que a todos, yo creo que a todos en general nos ha ido recontra mal, ¿no? A mí personalmente también, ¿no? Este, me ha afectado bastante a nivel de trabajo, ¿no? Soy independiente, pero igual, aún así afecta a todo el mundo, ¿no? Es inevitable, creo, eso de la pandemia, cómo ha desestabilizado a mucha gente y a todos los sectores sociales, ¿no? Que hay en todos los puntos. Es trágico esto, ¿no? Da mucha pena, mucha gente muriendo todos los días. Es frustrante no saber qué hacer. Yo tampoco puedo quedarme de brazos cruzados, tengo que salir a buscarlas, ¿no? Para el día a día, ¿no? O sea, es algo muy difícil para cada gente vivir esto, ¿no? Esperar nomás que en algún momento pare y se sepa la verdad de las cosas, ¿no? De cómo funciona todo esto de la pandemia, qué es cierto, qué no es cierto, ¿no? Hay muchas cosas todavía que están en gato encerrado ahí, ¿no? No está claro, ¿no? Y pareciera, pues, que a propósito quieren perjudicar al Perú porque no hay ningún apoyo, nunca hay camasuzzi, nunca hay oxígeno. O sea, pareciera que a propósito quisieran exterminar un poco la población peruana, ¿no? Es un poco, yo lo veo de esa forma, no sé si un poco la gente me va a criticar de repente, pero yo pienso que es algo como que no le veo el sentido de cómo no hay solidaridad en este tipo de cosas, ¿no? De un país que necesita tanto, de todo, ¿no? Que es precario en todo, no tiene nada como auxiliar a su gente y es bien lamentable. Sí, bueno, este, como digo, voy a, ah, su madre, a ver, a ver. Mira, porque tengo, claro, que tengo varias respuestas, claro, tú has planteado tu posición personal, ¿no? Pero acá hay gente, a ver, mira, la gente de Nexo dice, de incendiarios a bomberos, esto no es hueveo del montón, esto es subversión, ¿no? Claro, esa es, este, un poco la actitud de eutanasia, la actitud combativa que ha tenido, por la que muchos lo conocen o por la que ha creado, ha marcado, este, época, ¿no? Digamos, a ver, poniéndote a ti, pues, como, 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 como parte de este segundo, de este renacimiento de la banda, ¿en qué se diferencian estas dos etapas de eutanasia? O se mantiene el espíritu o han cambiado por los nuevos tiempos, ¿cómo consideras eso? Yo creo que es diferente en todo sentido, ¿no? Son diferentes, primero, son diferentes en época, ¿no? O sea, son diferentes épocas, las épocas han cambiado, no son los ochenta, los eutanasia mismos, no son adolescentes gritando como antes, ¿no? Saliendo de las calles, ahora es diferente, ¿no? Ya son más adultos, son padres de familia, algunos, algunos no. Es bien complejo eso. Yo pienso que no es ni mejor ni peor. Yo pienso que nosotros hemos querido, personalmente yo y los demás músicos que apoyamos a Quique, hemos querido tomar la bandera de eutanasia y realmente representarla de la mejor forma, ¿no? Trabajando para ella y compartiendo con la gente, este, trabajando con la gente a nivel contracultural, este, en todo sentido, ¿no? Y se está moviendo, ¿ah? Desde que realmente yo he entrado a eutanasia y he visto todos estos problemas dentro de la banda y todo eso y hasta el día de hoy que ya estamos más cuajados, entonces creo que hay un gran apoyo en Perú, todavía de la gente de antaño y las nuevas generaciones jóvenes que aún apuestan por, este, bandas, este, que realmente abren con el corazón, ¿no? Y sean sinceras y que no sean, pues, un, un, una marioneta más, ¿no? Y comprometerse de cosas que no van a ser y comprometerse de cosas que no son y asumir cosas que no, que no pueden. Ok, y eso, ya. Ok, como te digo, van saliendo mis preguntas y van saliendo preguntas de la gente. Acá tengo otra. Vale, dale. Bueno, no hemos hablado, bueno, antes de poner la pregunta, necesito, bueno, vamos a tener que adelantar un poquito lo que es este, el álbum, el, 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 el Global Collapse. Cuéntame de la, de la portada del álbum, porque es, 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 es un muy buen trabajo gráfico. Cuéntame si lo ha hecho y qué representa. Y de ahí te suelto la pregunta que me están haciendo. Perfecto. Ya, mira, la portada empezó con un boceto mío, así muy simple, el lapicero, dando un poco la, lo que quería representar en la portada. Eh, y luego se lo presenté, este, este, este boceto a un artista que se llama Usura, eh, que era bien conocido, ¿no? En la escena, por la artista de Hesley y todas esas, este, el bar Hesley, eh, ilustrador. Entonces, este, le propuse y me dijo que estaba bien de idea y que me dijo que... La encontré, ahí está. Exacto. Ahí está, esa es la puerta. A ver, sigue contando, sigue contando. Y de paso que vamos escuchando el disco, eh, le he puesto el enlace con todo el disco completo. ¿Se escucha? Dale. Bueno, como te digo, empezó como un boceto, ¿no? Los personajes de arriba, con los personajes de abajo, los boceteen, así, muy simple, para que tenga una idea del artista Usura en representarlo. Y mira, le salió un trabajo excelente. Realmente estamos muy contentos con lo que ha hecho. Y tiene personajes ahí, este, interesantes, ¿no? Para poder verlo de cerca, ahí, cada uno está dentro de la realidad en la que vivimos, ¿no? Y está muy bueno. Esa es una portada que lo hizo Usura, ¿no? Pero claro, yo he participado en las otras portadas, con mis dibujos. Y también otro artista más digital, que es este, Jacqueline Sánchez, ¿no? Que ha hecho el trabajo digital de la portada y los últimos detalles, ¿no? Claro, porque, bueno, está marcadito todo, creo, lo que siempre ha combatido la banda, ¿no? Está la iglesia, los políticos, la clase alta. Este, bueno, en la parte de abajo yo estoy medio ciego, estoy viejo, carajo. Bueno, veo punks. Claro, las ratas que representan, pues, esa eutanasia. La clásica rata. Claro. Los punks que están ahí, ¿no? Gente muerta, ¿no? Este, viejos abuelos agonizando, cráneos, lápidas, ¿no? Gente común y corriente trabajadores, eres un obrero. Una, ¿no? Una doctora. En fin, hay varias cosas. Ok, bueno. El COVID también serían los costados. El COVID. Claro, por eso te digo, o sea, es la realidad, ¿no? Lo que estamos viviendo y lamentablemente la lacra que se sigue repitiendo a través de los años, a través de los años, ¿no? Los mismos males, las mismas taras que tenemos. Ya, entonces, ahora sí te suelto la pregunta. Mira, acá dice, el grupo Mayhem influencia musicalmente a la nueva eutanasia. Dice, creo que, le pones por el póster, por la portada de algo, ¿no? ¿Cuáles son? Esa es una. A ver, Mayhem los ha influenciado en la cuestión gráfica, creo. Y también pregunta, ¿cuáles son las nuevas influencias? Ya, mira, este, por respecto a Mayhem, es una banda que me gusta a mí, puede ser que por ahí la influencia en las guitarras, en el sonido un poco más, más tosco, un poco más de metal, un poco, se siente un poco en el global colapso, ¿no? Puede ser que haya influenciado un poquito, no solamente por esa banda Mayhem, ¿no? Sino que yo soy muy abierto en música y escucho tanto metal como pan, como jazz y como miles de otras, este, rock clásico, o sea, hay muchas influencias de parte mía, ahora de baterista y bajista de Quique, también hay bastante música, son bastantes, escuchan bastante música de todo tipo y realmente son unas enciclopedias de sonido, ¿no? Y Euthanasia ahora tiene un sonido, de repente, no lo sé si mejor o peor que antes, pero para nosotros nos gusta, es estar más punche y que también tiene la voz un poco más gruesa, está más, obviamente por la edad también, ¿no? Y la actitud está en la misma, ¿no? Entonces, pienso que puede influenciar algunas bandas, ¿no? Pero no es necesario que Euthanasia no venga de influencias, ¿no? Es algo, algo raro, ¿no? Euthanasia viene de una esencia, pan rock y el rock es tan amplio como todo el rock and roll, en sí. Ok, acá pregunta, bueno, déjame hacer un saludito, un histórico del rock subterráneo, Carlos Zárate, cantante de la banda Psicosis, de Torquemada Muerto, en los 80, ¿sabes? En la primera mitad de los 80, ¿sabes? No, ya. Fundador de Psicosis, ¿ah? Cuando Psicosis era punk así, radical, después ya comenzó a hacer Scanner, bueno, ahora, este, como se le conoce, pero Carlitos es así, punk combativo también. Él pregunta, dice, pero no hay ningún inner circle, ¿no? Ahí los está... No sé, ¿qué tal? Ahí no, siempre la gente metiendo su cacha. Oye, mira, lo que yo sí siento del disco, ahora, mientras vamos conversando, voy a dejar que la gente lo vaya escuchando. Dale, dale, que corra. Yo siento, yo siento como, como tuve una conversa con la banda Eriqui Peña Grito de Miseria. Este, también, o sea, claro, las bandas van evolucionando, y creo que también por los integrantes. Ellos, o sea, el punk, el hardcore radical que tenían, así como el de Udanasia en su primera época, la han fusionado, digamos, con las influencias metal que tienen sus nuevos integrantes. Entonces, ahora es un híbrido, ¿no? Entre el punk y el metal. Claro. Le da un sonido un poco más contundente. Eso lo estoy sintiendo ahora que estoy escuchando de nuevo el global colapso. No sé si me equivoco. Bueno, definitivamente, Jorge. O sea, obviamente los cambios integrantes, los nuevos músicos, este, traen también otra nueva obra de energía para la banda, ¿no? Obviamente que suma, ¿no? Entonces, este, obviamente el Grito de Miseria es una banda a la que yo admiro, y grandes amigos míos, un saludo para ellos, a todos. Es más, estamos, este, justamente hablando de eso, por lanzar un speak con ellos, Udanasia de los Elicerio. Qué bacán, qué bacán. Ah, ya me hiciste acordar. Sí, sí me comentaron, me comentaron en la... Ah, ya ves. Me lo pusieron como privicia, que estaban en todas las conversas. Sí, claro. ¿Cómo fue eso? Pues ellos trabajamos siempre, yo siempre estoy yendo allá a visitarlos, la equipa, ellos también vienen por acá, y pronto también vamos a lanzar también un speak con ellos, y estamos trabajando para eso. Entonces, a fines de mayo, casi junio, realmente estamos ya listos con eso de esquina. Ok. Hay varias cositas, sabía, que se están trabajando. Ok, acá tengo otra pregunta, a ver, bueno, Primo Mujica está lanzando varias cositas. A ver, a ver, sí, está ahí, 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 ahí. Primo dice, pues, ¿cuál es la propuesta política de eutanasia en pandemia global? No, en pandemia global. Bueno. ¿En pandemia global? De cero, no, la propuesta, no, en la pandemia. Un poco, creo que tú ya lo explicaste, ¿no? Este, o no sé si te refieres a global colapso, ¿no? Este. ¿Cuál es la propuesta de global colapso? Bueno, ahí, bueno, si es así, este, la propuesta, pues, es, este, seguir tocando y compartiendo con todos los sectores de bandas, este, underground, ¿no? Que hay dentro de Perú todavía, como Arequipa, como Ayacucho, Tarna, Chiclayo, Cajamarca, este, en fin, ¿no? Este, hay varios, cada vez se están sumando más. Se había perdido un poco la escena, obviamente, por la pandemia no hay nada, pero, este, se está trabajando dentro de eso, por, este, online y esas cosas, ¿no? De redes y queremos, Utanazio, otra vez, volver a entrar, otra vez, en todos sus trabajos con diferentes bandas y otra vez, pues, este, tener esa, ese interés, al menos, de hacer contracultura, de ser músico en la gente, ¿no? Nuevas bandas, de repente apoyarlos, qué sé yo, ¿no? ¿No? Festivales que se pueden hacer, de repente, por online, o sea, no perdemos esa línea, ¿no? De, de, libertad de expresión que tenemos, ¿no? Para todos los jóvenes ahora y, y para todos los que quieran decir algo, en realidad. Claro. Oye, bueno, ya que estamos escuchando el Global Collapso, vamos a meternos de lleno, pues, ¿no? Al disco. Cuéntame, este, sobre los temas que conforman este álbum, porque sé que hay algunos temas clásicos que los han vuelto a grabar. Vamos a hacer, a ver, vamos a hacer una vivisección del disco. Son, ¿cuántos temas? ¿De cuántos temas está compuesto? Y vamos hablando de, eh, uno por uno. Eh, primero entra con el Global Collapso, que es el uno, ¿no? Ya. De ahí viene, este... A ver, vamos a hablar de uno por uno. Global Collapso es, es, es un tema que no está, pues, en el sentimiento de agitación, ¿no? Ese tema, ¿a qué etapa pertenece la banda? ¿De quién es la autoría? Sí, tenía, este, mencionado. Claro, este, ese tema, como te dije al principio, este, Quique, tenía la idea del título en el 2011. Entonces, en el reencuentro, ¿no? Y, como te contaba, que los de antaño no querían como que tocarla mucho, porque era otro sonido, otro riff. Entonces, este, lo dejamos en stand-by. Después, ya cuando cambié de integrantes, ya pudimos, este, trabajar el Global Collapso netamente, y las letras, y la música, los arreglos, y... En realidad, ese tema sale desde 2011 hasta, lo que hemos grabado en 2018, 2019. Esa es su temporada, más o menos, de... Y la letra, de hecho, Quique, como el Badol, y la música, yo, ¿no? Y con toda la banda, también, la estructura de arreglos y sonidos, ¿no? Ok. Martín, ya, por favor, sígueme, sígueme contando de los temas que conforman cada uno del, 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 del... Del Global Collapso, porque, este, me estás queriendo por el interno, Quique. Déjame contestarle, pero para que la gente se vaya enterando. Véndeme el disco. A ver, a ver, para que a la gente le interese el Global Collapso. Sígueme contando. Ya, muchachos. Atentos, mira, Eutanas está otra vez lanzando su disco, eh, número 2, en formato de vinilo, y empieza con Global Collapso, ¿no? Un tema muy brutal, muy punk rock, muy sólido, eh, una letra muy, eh, que tiene que ver mucho con el colapso actual que hay ahorita, la coyuntura y todo lo que está pasando. Represión familiar es el segundo tema. Ese tema, sí, es un tema, eh, antiguo, que, que nunca lo vieron a grabar, y... Y esta vez quiso Quique darle un mejor sonido, un arreglo total en la música, y quedó mucho mejor, ¿no? Y, por primera vez, está grabado, eh, oficialmente, ¿no? En el disco Global Collapso. El tercer nombre del disco, es este... del tema, es Orden Criminal. De hecho, no me equivoco, Orden Criminal. Bueno, es un tema clásico que la gente conoce bien, total de... bien punche, concentratario, ¿no? Es, este, clásico, ¿no? Bueno, los temas han sido realmente grabados, este, con el sonido actual que estamos dando ahora, ¿no? Eh, es verdad que algunos temas, eh, la letra lo aportó, algunas, un poco de letra lo aportó Richie Lacra, pero también, obviamente, Quique y toda la banda eutanasia de la primera formación. Entonces, este, lo que Richie Lacra aportó en la letra fue Sangre Punk, y, ¿dónde está el presidente? Junto a Quique, ¿no? Un trabajo de los dos. Este, Global Collapso, sí, es totalmente de eutanasia la actual, de Quique y de la banda. Y Represión Familiar, sí, sería de Quique completo. Y las otras ocho canciones son de la sentimental situación, sí, pero hay una canción última que es en vivo, que la tocamos todavía en el 2016, que se llama ¿Dónde Ir? Ese tema es también muy escondido, que tuvieron ahí Quique en su baúl de temas, y ya lo logramos también recuperar para poder grabar. Ah, bueno, te cuento Martín, estoy chateando con Quique, y me dice que... ¿Qué dice? Literal, dice, mi teléfono está jodido, el fondo está jodido, dice. Estamos buscando la posibilidad de sacarlo al aire, pero, o sea, le pide que lo llame por el messenger, pero no tengo la manera de conectarlo. Pucha, estamos alados hoy día. Me ha mandado un mensaje de voz. No sabría decirte cómo podríamos hacer, ya que también las horas de diferencia son abismales, ¿no? Allá son cuatro de la mañana y acá son casi las nueve. Ya, porque me dice... Podríamos intentar, ¿sabes qué? Podríamos intentar... Tú lo puedes llamar por tu celular al messenger, y le pones en el parlante. Ya, ya, ya. A ver qué tal sale, intentemos. Claro, ya. Mire que lo voy a llamar. Sale, sale. Ya, mostro. Por WhatsApp y de que lo voy a llamar. Ya, mostro. Ahí está, buenazo. Aunque sea, vamos a escucharlo, pero... Este, vamos a poder tener la voz, pues, de Kike y que nos comente el mismo detalle de... De eutanasia, pues, que difundir y que la gente quiere saber, ¿no? Sobre esta nueva etapa. Eso. A dónde apunta eutanasia, sobre todo. Entonces, vamos a ver si es factible. Y conocer, este, el concepto de este nuevo trabajo, el global colapso. Este, que al parecer, pues, se mantiene la rabia, el sentimiento. Perdón. Digamos, la agitación como la canción que está, que forma parte también de este... De este álbum, ¿no? ¿Cuánto dura el disco? Este, te voy a... Es un álbum de 32 minutos. Hablo por ti claro, porque te voy a... Estamos acá en vivo con Jorge para que te hagan la entrevista. Por este medio, ¿ya? A ver, te voy a... ¿Escuchas algo? A ver, habla nomás. A ver, si te escucho o no. Baja el volumen a ver, Jorge, por favor. Ya, a ver, vamos a sacarlo. Y justo que ya se acabó el disco. Vamos a bajarlo. Ahora sí. Kike, ¿qué tal? Un abrazo, hermano. ¿Te escuchas, Kike? Ahí está, ahí está, más o menos. Sube el volumen, sube el volumen. Sube el volumen. Sube tu volumen. Ahí te estoy escuchando. Ahí lo estoy escuchando. Ya, vamos a sacar la posibilidad mejor para... Kike. Kike. Mira, aquí te pasó un número. Ahí lo estoy escuchando, ¿ah? Ahí lo estoy escuchando. ¿Te están escuchando, Kike? ¿No? Kike. No, déjame ese número porque el teléfono está jodido, como te había dicho. Kike, te están escuchando en la entrevista acá ahorita mismo. Habla nomás normal. Está jodido. Aquí está, está cuatro. Sí, por eso. No hay problema, no. Ya te estamos escuchando, Kike. ¿Cómo estás, hermano? Está ya corto usted. ¿Corto qué? No, escribele y dile que va a estar así conectado. Yo sí lo escucho, ¿ah? Y podemos hacer una conversación de esa forma. No hay problema. No te permita hacer algo para ir conversando con él. Vamos a seguir con el disco, con el Global Collapse, que la gente lo vaya escuchando. Vamos a subir un poquito de volumen. Ay, chiquel, el concepto es muy toque para que... para ver con él un toque conmigo. Dale, ya, dale, dale. Ya, yo voy hablando. Bueno, un poquito de paciencia. Vamos escuchando, pues, el nuevo disco de Eutanasia, Global Collapse. Que en su edición... A ver, un poquito de volumen. Contando un poco sobre este material, fue lanzado de forma digital en diciembre del año pasado. Y, bueno, pues, este... Ha habido apoyo de... De Coyote Records. Este sello de Iván Coyote, pues, este... Que se animó. Y en la quincena de mayo vamos a poder tener una edición en vinilo. Este, así que, mosca gente. Y, como les decía, esa edición en vinilo del Global Collapse va a venir acompañado de este librito. Que lo ha realizado, pues, este... Rich y Lacras, Fernando Laguna. Y en la coproducción, Iván Coyote, ¿no? Está muy bien hecho. A pesar de que tiene algunas cositas. Este... Y, como les digo, los voy a regalar a las cinco mejores preguntas que vea en el programa de hoy. Nada, así que, este nuevo vinilo, pues, se sumaría a la edición que sacaron... Eh... Que sacó Rob Subdiscos. Si no me equivoco, un sello de Estados Unidos. Que lanzó, pues, el Sentimiento de Agitación. En formato vinilo. Respetando la edición original del... De la maqueta, el cassette. Igual, con la publicación. Lo que era un librito chiquito. Acá se sacaron una edición completa mayor. Con toda la información que se publicó en esto en 1990, ¿no? Así que... Eh... Para los fans. Los coleccionistas del rock peruano. Del punk peruano. Global Collapse. Pronto. Inición de vinilo. Ya estaremos... Bueno, ahora que regresemos, este... Eh... Viendo cuándo sale a la venta y dónde lo pueden encontrar. Eh... Este... Global... A ver, parece que ya se conectó. A ver, a ver, a ver. Parece que sí. ¿Ya estamos? Uy, ya no estamos. Jajaja. A ver, que regrese. A ver, que tengo... Hay otras... A ver, vamos a poner este un poco la... Lo que la gente ha comentado. Jajaja. Ya están metiendo la Richie Lagra. Ya Richie Lagra ya lo tuvimos a Richie Lagra en el programa. Este... A ver, espero... Espero tener buenas noticias. A ver, Martín. Ahí está Martín. A ver, vamos a ver. Ya se sentó. Ahí está, ¿está? Ahí sí lo escucho. Ahí sí lo escucho. Martín. Sí, lo escucho, ¿ah? Bueno, este, mientras esperamos ya parece que vamos a poder hacer la... Aunque sea una conversa por vía telefónica, este... Gente, suelten sus preguntas. ¿Qué quieren saber de eutanasia? ¿Qué quieren, este... Que se esclarezcan? Porque también sí ha sido una banda con mucha... Muy debatida. Muy que... Con mucha confrontación. Este... Es una de las bandas que también, este... Un poco... Que no eres ese... Ese choque en decenas... Ahí está Martín, a ver. Cuéntame, Martín. ¿Noticias positivas o no? Este... Me cuenta, este, Kike, que... Que te ha mandado aquí, a tu... De Subtar Rock, un número. De celular. ¿Ya? ¿Ya? No, un... Ese para que lo agregues, no sé, para que te pueda dar por el messenger, para que lo puedas conectar con otro... Con otro Facebook, de repente. Eso es lo que... A ver, mira, te lo mando por interno. Este... A ver, a ver. Ahí está, ahí está. Ahí está, ya te lo mandé. Que ese número... Es que lo que pasa es que yo llevo la entrevista... No lo puedo llamar porque me desconecto acá de... De... Es que con mi celular yo llevo lo que es el chat de la gente y... Por eso, tío, ¿tú lo podrías llamar o se complica? Se complica un poco, creo, ¿no? ¿O no? A ver... No, 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 a ver... Ah, ya, sí, llámalo ahí, llámalo ahí. Llámalo ahí, por favor. Ah. Claro, está con él en Berlín, el 4. ¿Ya? No, pero... Por WhatsApp se podría... Ah, espéte, ¿es WhatsApp o...? Mándale el link a su WhatsApp a ver el link ese de la página. Para que se conecte de su celular de pata. A ver. Ya, se lo voy a mandar. Este... Oye, Martín, bueno, a ver, yo voy a estar por interno. Martín, cuénteme... ¿Cómo han planteado... ¿Cómo fue el proceso de grabación de este disco? Me dices que comenzó en pandemia o ya lo estaban grabando previo a la pandemia? No, no, no. Todo este proceso, ¿no? De la grabación, producción de Global Colapso. Sí, bueno, pero eso es largo, ¿no? Lo venimos haciendo desde el año, como te digo, ya 2013, 2014, hemos estado tocando los temas Global Colapso y ensayando, ¿no? Lo grabamos en un estudio aquí en Villa María del Triunfo, y cito pocas como la grabación, por lo menos, casi un año, ¿no? La grabación. Habrá estado corriendo el trabajo. Y otro año más de la pandemia, que nos agarró justo ahí nomás, el trabajo de materialización, que es otro trabajo mucho más largo, ¿no? Es un proceso más tedioso. Y lo terminamos hace poquito nomás, este, en enero, febrero, y ahora lo habíamos terminado en materialización. Entonces ya mandamos a hacer la producción del vinilo, del producto físico, para que pueda salir al aire, pues, ¿no? 8, 1, 5, 2. Cuéntame, en cuanto a lo que es letras, música, ¿cómo se organizaron? Pero claro, hay canciones que ya son, digamos, históricas de eutanasia, pero en lo nuevo, ¿cómo lo trabaja? ¿Cómo se han separado el trabajo en cuanto a líricas, música, cómo se realizan? No sé, Quique es el que lleva dos, entre todos, ¿cómo es el proceso para eutanasia? Bueno, de hecho, Quique es el que más se dedica a su trabajo a escribir a lírica, ¿no? Yo soy más musical, yo compongo más lo que son los riffs, los cambios de la estructura musical, y unimos ahí con Quique cada vez que está en Lima, nos encerramos a componer y a escribir bastantes semanas, ¿no? Entonces, ahí va saliendo, va cojando, con el baterista y con el bajista vamos dándole el proceso, ¿no? De sonido y de estructura, ¿no? Que tiene cada canción. En realidad, Quique escribe mucho, así que siempre tiene letras ahí, que escribe durante su vida cotidiana y a veces yo estoy leyendo su letra y le voy sacando música, ¿no? Y así salen los temas. Ok, a ver, lo voy a agregar a Quique al WhatsApp, me está mandando un número. Timo, que de repente se conecta, ¿a qué será posible? Entonces es que es un poco complicado cuando son los países tan, tanta distancia. Sí, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, si no, lo mando por acá, a ver. Ah, me pide el código, el operador de larga distancia. ¡Mucha madre! A ver. El operador, ya. Pero debe ser el mismo de Quique, pues, ¿no? Sí, sí, ahorita yo le estoy escribiendo. Este... Ya. Oye, y... Y bueno, cuéntame, ¿qué trae el disco? Este... Ya hemos conversado de esta portada, que está muy bacán. ¿Qué va a traer al interior? Este... Y cuéntame la historia de este librito, pues, que va a acompañar el álbum, ¿no? Sí, bueno, ese es otro juego, aparte, ¿no? Bueno, el álbum en sí consta con este álbum, consta portada principal del Global Colapso. Y viene como un libro, ¿no? Que se abre así en dos. Donde hay dos imágenes, este... ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí, te ando, sí, te estoy escuchando. Ok. Este... Y nada, va a venir con el cancionero clásico, con las fotografías actuales, un tipo de collage, dibujos personales de diferentes artistas, contraculturales que han aportado. Yo también he aportado algunos dibujos. Este... Y... Y así hemos construido el Global Colapso. Más que todo... Cada formato va a ser individualmente distinto, ¿no? Este lo hemos hecho en vinilo, pero en disco y en cassette va a ser totalmente distinto. Con otras fotos, otra propuesta, de acuerdo al tamaño también, ¿no? Ah, qué bacán. Son un poquito como lo que ha hecho Morbo en su... En su último... En su última producción. Quienes lo han sacado... Ah, no, no lo he visto, ¿ah? 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 No lo he visto. Sacaron una... Ah... Han sacado en vinilo, con bueno, con un sello extranjero. Han sacado en CV. Ya han sacado en cassette, que lo sacan, por ejemplo, yo primero conseguir cassette, que los que vino con una bolsa de papel, esas con las que le ponen los sándwiches, ¿no? Con su clip cerrada de la bolsa, porque no se te cae el cassette, y un librito, así como que van a sacar ustedes. Se está formando. Entonces, por ejemplo, para los coleccionistas... Ay, taita, 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 para los coleccionistas... Quique, Quique. No, soy Jorge, soy Jorge. Estoy con mi celular. Martín, ¿lo escuchas? Te lo paso para... Sí, ¿ya? Perfecto. Es su amigo, es su amigo. Ya, ¿sí lo escuchas? Perfecto. Sí, 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 lo escucho un poco. Ya. Ya, monstruo, sí. Lo que pasa es que lo voy a ponerlo, voy a ponerlo en la... En pausa el... La música. Y ahora... Martín, tú me tienes que decir si se escucha, ¿ya? Si lo escuchamos normal. A ver, a ver, a ver. Quique, ¿cómo estás, hermano? Eh, Jorge, eh... Hola. Soy el amigo de Quique, estamos aquí pasando un reito entre los otros acá, tomando después del trabajo. ¿Ya? Quique, ahorita viene, he ido del baño. Quiero pedir a... A hacer ganas de... De limón para... No, perfecto, ya, Pedro. Ya, Pedro, ahorita viene, ya, tal. Ya. Ya, ya, buenas, escúchame, entonces... Ya, ya, contigo vamos a hacer la prueba de sonido. Martín, ¿lo has escuchado claro? Sí, yo creo que sí, pasa peor ya. Sí, pasa peor ya. Ya, perfecto. Entonces, este, nada, pues, por suerte lo vamos a tener aquí, aunque sea por teléfono, pero, este... Que sea. Que sea. Tenemos, tenemos, tenemos autanácea ya, la... Casi, casi. Bueno, hemos escuchado bastante y, de verdad, me gustaría que el hombre acá también, eh... Sea presente, ¿no? Porque son ustedes, son ustedes. Ahí viene el hombre, ahí viene el hombre. Oye, cuéntame, tú eres un peruano que radica en Berlín. ¿También te gusta el punk? Yo soy un peruano que radica en Berlín. Hace 25 años. Tengo un restaurante aquí en Berlín, fui el pionero y primero en hacer el puro de la brasa acá en Berlín. ¡Ah, caramba! ¡Uy, carajo, qué rico! Yo soy el dueño. A ver, manda, manda tu cherry, manda tu cherry para la gente que vaya a Alemania algún día, pues, hermano. ¿Cómo se llama el restaurante? Pienso que mejor lo explique, ¿no? Ok, ¿ya está ahí? Sí, ya está acá ya. A ver, a ver. O sea, si necesito algo más, video o lo que sea, mi teléfono está, puede ser todo, ustedes como quieran, ¿no? No, sí, lamentablemente, claro, no lo puedo conectar con, con, ah, o, 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 ok, ¿podrías llamar con imagen para yo poderlo poner aquí, así, en mi pantalla? Ah, también, claro, ¿puedo llamar? Sí, llámame por, sí, mejor, mejor, para poder verlo. Claro. Eso, ya, sale. ¿Lo ves? Ahora sí, Kike. Irmán. Ahí está. Irmán. ¿Qué tal, hermano? Oye, un gustazo de conocerte. Nada, pues, siempre ver a los compatriotas, pues, este, que se, que la luchan afuera. Ah, me comparo. Acompañar, acompañar. Bueno, Perú, hijo, carajo. Acompañar con la causa. Está bien, está bien. Mucho gusto, mucho gusto. La causa de un cuento. La blanquita verde. Así que, ¿hace cuántos años fuera de Perú, ya? Yo no volví hace cinco años, pero yo vivo acá a 25, ya. Ya, ya, ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo van las cosas? Oye, bueno, ya que están los dos ahí, ¿cómo van las cosas por allá, oye, con lo, con lo, del COVID? Ah, igual, 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 igual que ya aparecido, pero igual que, en puta. No, de verdad, ya está la hueva, loco, loco. Sí, a ver. Esto es todo el negocio, y ya no sé qué hacer más, ya. Sí, a ver, es. Me tengo que comprar en puta. Inclina tu fondo. El horno pollero me lo comparte como piojo, como he dicho, puta. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hacer en puta si lo estoy? No, de verdad que. Está cagada, eso, para tu bebé. De verdad que ya, el verdad estúpido, no, muy, mucho ya. Este, ya a veces no se puede luchar, y se pierde la, las esperanzas, aunque la. Sí, pues, demasiado tiempo. Puta madre. La fuerza siempre está en cosas así. La fuerza de la seguridad financiera económica está bien jodida, loco. Ya no voy a dar para más, de verdad. ¿Qué? Por eso le, loco, que creo que no propone el estímulo, ¿no? Pero de verdad está bien jodido, loco. Claro. La fuerza de camote, la verdad. Disculpa, Patrick. ¿Esta vena está al aire? Sí, estamos al aire ahorita, por eso. Un favor, Patrick. Inclina tu celular, a ver, para que se les vea los dos. Inclínalo, así como yo. Échalo, échalo. No, inclínalo, inclínalo, Patrick. Patrick, pon tu teléfono así. Muevelo, muévelo, para verlos a los dos. No, no, o sea, solamente lo único que te pido es... Mira, Patrick, solamente voltea tu teléfono así. Para que puedan salir los dos. Ahí está. Ahí está. Ya se fue este enero. Oye, ¿qué? ¿La situación está brava por ahí? No, sí, bastante brava. Está bien preocupante. Van a poner a un gran desferre, que significa toque de queda. Y está bien la situación por aquí, de verdad. Y... Bueno, son buenos chavores, pero la verdad que ya... Tema fuerza ya. Está bien difícil la cosa. Yo soy considero empresario. Yo vivo 25 años acá y... Por más que haya de todo y suplante tantos puestos, ya... Ya lo da para... Para vivir como persona, de verdad. Ya, 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 es demasiado. Así que... Lamentablemente, si es que no cambia la cosa, vamos a tener también que cerrar. Ah, caramba. Es así la... La historia. Sí, sí, es... Así que está bien. Es así la historia, pero la realidad es otra, ¿no? Ok. Y ya las fuerzas ya no vayan. No, dale, dale. Hay que seguir nomás para adelante. Hay que seguir peleando esto porque... No nos queda otra tampoco. Ahí está. Ahí está, monstruo. Acá, monstruo. El chido... El chido... El chido Velasco me va a llegar, dice, ¿no? Sí, sí. Oye, Kike, cuéntame. Cuéntame. Oye, bueno, Kike, ¿cómo van las cosas por allá? En tu caso. Acá, pues. Acá mi compañero está contagiado como estar ahí, ¿sabes? Ya. Ahí está la cosa así, ¿no? Ahí está la cosa así, ¿no? ¿Te llevaste a contagiar o no? Sí, la cosa. Este... ¿De qué? De... De COVID. De COVID. De otras cosas, no sé. ¿Qué es la contagiar? No sé, la verdad. Oye, si lo pongo así... No, 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 no. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Y si lo pongo así... Ahí está. Así, así. Así tiene que estar entonces. Mejor, ¿no? Ah, tú ya vas a estar solo ya, entonces ya. Ponte, ya. Ponlo así, ponlo así. ¿Cómo está? A ver. Ya, páralo, páralo. Está claro, pero claro, sí. No, por favor. En este momento, bueno, disfrúchalo. Así, así. Ahí está, ahí está. Ahí está, perfecto. Ponte, chavo, mejor. Ya. Sí, mejor, mejor. Bien. Ya, mano. Escúchame, Quique. Ahí está, ahí está. Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... Tranquilo. Yo no... Yo no... Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, monstruo. Ahí está, perfecto. Y aquí, que entonces aprovechemos el tiempo al máximo, pues. Bueno, Quique, cuéntame... Te acabo de tener el católogo. Dice que me han llorado de polvo y paja. No puede ser. ¿Cómo es eso? Oye, Quique, no. Bueno, vamos a comenzar. Oye, tengo una pregunta que la gente me lanzó desde el inicio. Que, bueno, caballero, la vas a tener que responder. Bueno, también si la quieres responder, ¿no? A ver, estoy buscando, estoy buscando. No, 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 no. A ver. Ya, dice... Quique... Ahí está, perdón, la de Quique. Ahí está, para Quique. ¿Tú qué le dirías a Pedro Castillo? ¿Qué le diría a Pedro Castillo? Deja la chapla, no te olvides de la caña. Deja la chapla, no te olvides de la caña. Ok, pero... Bueno, Quique, ¿qué te pareció este resultado en las elecciones de Perú? Este... De verdad que... Complicado, complicado. Complicado en el sentido... No en el sentido, digamos, de lo que es el consorcio burocrático que asemeja a esa demencia de la carencia de los, este... de los, este, digamos, este... Esa escasez, esa escasez de entendimiento peruano clásico, ¿no? Que siempre está y siempre es una cuestión aturdida. Una mierda, no es loco, porque eso no es cierto. O sea, Castillo siempre ha estado ahí. Claro. Y de repente, ¿no? Este... Sama que yo hago una situación y Keiko, pues... Este... Que no ha estado ahí, de repente está ahí y ahora es una... Hace como una... Una cuestión de pelea entre los propios, entre los peruanos. Y eso parece una cosa muy, muy extraña. O sea... Les obligan... O nos obligan a siempre hacer la cuestión de... Hacer el tonto de... O el burrito de... Llamar alforja, ¿no? Y eso así no es, pues. Alforja del mal menor, ¿no? Como le llaman. Claro, claro. Y ese... Oye, pero... Pero es increíble... Es increíble que... 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 Bueno, este otro virus que tenemos acá en el Perú que se llama el Fujismorismo esté peleando para llegar a la presidencia del país, ¿no? Dicen que 26 este cobrecista, ¿sabes? O sea, va a volver a cerrar otra vez. Mientras... De puta, de... De compadre, de puta... No te pase, ¿no? O sea, vamos a la gente de uno de los terrazas de agua y ya lo desarrollo. Sí, pues, como tú dices, pues. La vaina va a seguir igual. Porque si no sale, igual se va a dedicar los siguientes cinco años a joder y a buscar vacancia y vamos a seguir así, así. Y el círculo va a ser... Igual, ¿no? La cosa que veo ahí es que el Perú, este... No se saca la... Digamos, como que no... No se saca esa... Esa vela se va derritiendo, les va quemando y esa cera que tiene encima de ellos como que no... No saben, no saben qué pasa. O sea, eso no tiene que ver nada con la población, con el peronismo. Esa tiene que ver con los consorcios de mierda que están afuera. Y eso es lo que más jode. Y todo el mundo lo sabe eso. Bueno, son palabras, este... poéticas de él, porque en la figura yo ni un carajo lo que él dice. Pero bueno, pero sí, o sea, es eso lo que jode, ¿no? Sí, pues. Pero... ¿Cómo tú? Pero consideras tú que, por ejemplo, esta posición de Castillo, claro, es una patada los huevos a la clase alta, a ese sector pequeño que domina el país. ¿Tú crees que podría haber algún cambio? O como me dices, es más de lo mismo. No, no, no. Seguro que sí que va a haber un gran cambio. Seguro que sí, esperemos, ¿no? Pero bueno, ya hemos vivido cosas de gran cambio, gran cambio, gran cambio, ¿no? Que antes la izquierda ha tenido su tiempo, ha tenido su elemento, ha tenido su persona, sus personajes, sus repetidos, y pues no hizo nada, ¿no? Y mucha gente incluida dentro de la movida, digamos, y dentro de la gente, entre comillas, este, como, 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 como le podemos, este... musical. Espérate, se me... voy a abrir la puerta un poquito porque se me da la conexión. Es fresh, ¿no? Lo que es fresh. Lo respetante del momento, lo respetante del momento, siempre me estaba apoyando a la supuesta izquierda que va a salvar el mundo. Una izquierda de mierda que al final lleva a la cagada, porque, o sea, así no es. Y la izquierda de Perú tiene muy aparte otras izquierdas en otros países, tiene una cosa muy buena y muy fuerte, o sea, no olvidemos nosotros a personas muy buenas, o sea, ahí, o sea, no solamente mencionarlo, ¿no? Pero las personas que apoyan cosas como estas dentro de una cuestión de una calidad cultural, este, siempre han dado, pues, en un manotazo de cosas que no son, que al final no olvidan nada, sino solamente que favorece enriquecerse y ser, este, en los mismos ricos o los burgueses o la burguesía a la cual alguna vez sacrificado sin decir que eso puede ser bueno o malo, sino una cosa, pues, que contradictoria. Entonces, otra vez, el Perú y sobre todo la gente de la supuesta la lugar está otra vez en Roseno, apoyar cosas que voy a parte de castigo por castigo de historia. Claro. Oye, Kika, bueno, vamos a aprovechar el tiempo, que no voy a hacer que se vaya la conexión. A ver, mira, ¿te acuerdas de Carlos Sárate o no? Cantante psicosis. A veces papaya. Ahora está pelado, mi hermano. Te cuento, él tiene una pregunta, a ver, me dice, dice, Kikón. Papaya con tres pelos. Está ahora presente, dice, te manda una pregunta, dice, Kikón, ¿cuál crees debió darse la situación ideal en las elecciones? La situación ideal es la situación en la cual, sí, este, bueno, o sea, así directamente, o sea, es que es muy difícil, mira, hay demasiada manipulación, pues, la gente está muy molesta y, 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 como la gente va a reaccionar a una cuestión de elecciones y eso, ya hace año y medio que se, y se viene peleando en cosas y problemas y ha venido un aprendizaje muy fuerte, entonces, lo veo muy complicado y, o sea, no puedo responder a eso, porque, quería, como que someterme a un desnimo. Ok, ya, entonces, son más de 20 años, no entiendo de lo mismo, 20 años, desde que yo no fui del Perú, en 96, si, siempre seguimos en la misma manera. Siempre lo mismo, somos siempre, eh, el nuevo partido lo va a pasar siempre, el nuevo hombre, o sea, Castillo, está ahí solamente, ¿para qué? Para llegar a una segunda vuelta con Keiko y, ni me digas eso. Necesitamos, 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 necesitamos gente como ustedes, como tú, Jorge, como Martín, como, gente de verdad con otras ideas, gente que de verdad refleja el Perú, que, que de una nueva política, que, que nos lleve a otro lado, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Y en el Perú es una enfermedad y es como, como que nunca va a cambiar, siempre están ellos, todos, el congresista, el eco-versista, el otro partido, siempre, todos son conocidos, todos se han hecho mal, hay gente nueva, eh, es, es, es horrible, de verdad, eh, no sé, eso nunca lo he visto en otro lado, de verdad, con tanto tiempo que vivo en extranjero y a mí me parece una burla al peruano y la verdad me da también mucha lástima a mí que, que los peruanos, pues, no, no aprendan de, de las experiencias, ¿no? De todo este trámite de, de más de 20 años con los mismos corruptos, ¿no? Porque todos somos corruptos, ¿no? Todos son. La verdad, nosotros estamos gente nueva, gente incapacitada, gente con huevo, gente, con las agallas de querer cambiar el país y nosotros tenemos muy buenas personas, tenemos gente profesional, tenemos gente que ha ido a otro país a estudiar, a conocer política internacional, ha ido al Perú, pero lamentablemente como no tiene el apoyo, no, 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 no les apoya a las personas que quieren cambiar las cosas o que quieren dar una, algo, una, digamos, una experiencia mejor, tan simplemente como eso, una experiencia mejor de las cosas que ha encontrado, que ha recuperado y que ha vivido para vivirla con los demás, con su familia, en su propio país. Eso, en el Perú, pues, es una cosa muy loca. y tenemos gente gente que, de verdad, vale, tenemos gente que ha sobresalido en el extranjero, músicos, ingenieros, arquitectos, científicos, de todo, que se lo que da pena, que se desperdicie. Acá mi compadre se trajo un horno así en la espalda, como dirían los charapos, en su encima, en su espalda, su horno apoyó mi hermano Ruiz, se lo trajo, nadie le creía, que, la locura, y lo hizo, lo logró, y lo puso y ahí está, lo loco. Hay una pregunta, ahí también. Sí. De Pavel Mimio. Sí, Kike, a propósito de eso, hay una pregunta para ti sobre ese tema. Me dicen, me pregunta Vasco Chaparro, dice, Kike, ¿cuál fue el motivo principal porque te fuiste a Alemania? ¿Cómo fueron tus primeros años ahí? No hubo, nunca hubo un motivo principal. La cuestión fue de una salida, este, un viaje, una situación, una oportunidad, no se pueda calificar, que convivó un tiempo, entonces, me fui de ahí, pero sin todo el sol, Claro, o sea, no, a lo otro, ¿cómo fue la segunda parte? ¿Cómo fueron tus primeros años ahí? ¿Te costaron mucho? ¿Te adaptaste? Carambas. Fueron malditos, con mucha pasión, mucha pasión, mucha pasión, mucho amor y mucha pasión, fueron bastante malditos. Mis primeros años aquí en Europa, sobre todo aquí en Berlín, fueron muy malditos, porque cuando llegué a Berlín, cuando llegué a Berlín, que fue la primera ciudad que visité, llegué directamente aquí, no me acostumbré, y después de dos meses, o tres, más o menos, cuando ahí me fui para el otro lado, me fui para el sur, estuve viviendo en España, en Italia, pensando que, por la cuestión del idioma, en las cosas y la vida, este, podía ser mejor, un poco como que más, este, no, claro, pero fue todo lo contrario, ¿no? Este, me toqué con mucho racismo, con muchas, este, ¿cómo podría entenderlo como, confrontaciones, ¿no? de, gente muy mayor, aquí en Europa, es una ciudad bastante vieja, Europa es bastante viejo, y en toda parte de Europa, hay muchísima gente vieja, bastante gente mayor, hoy en día, bueno, gracias a los inmigrantes, gracias a los extranjeros, digamos, de todo el mundo, hay mucha más juventud, bueno, entonces, en esa época, este, me, me, me conflictúe, digamos, ¿no? cuando estuve en España, y en Italia, pensando de que, por lo que tiene de, de comportamiento, ¿no? este, ¿no? y de la lengua, este, podía entenderlo mejor, pero no fue así, bueno, volví a Alemania, aquí me entendían mejor, pero aquí, este, tú vivías, tú vivías, hacía estas cosas, y los alemanes, tuvieron que historia, o sea, aquí en Alemania, es muy loco el asunto, porque, o sea, alemanes, la historia, no era escrito, lo que, lo que fue, 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 adaptarte a una nueva sociedad, este, ¿tuviste, has tenido la oportunidad, de, 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 de poder expresar, este, musicalmente allá, de hacer algo, formar parte de alguna banda, algo, o, o solamente chamba, tu vida por allá? Sí, sí, no, no, está muy claro, también he estado tocando, de hecho, claro, rock, y, no, lo que me gusta, es, sí, no, caramba, ya, hoy, bueno, como estaba conversando con Martín, pues, este, vamos ya un poquito de la historia de, de eutanasia, este, Martín, este, la entrada de Martín, significa, pues, el cierre de una etapa, y el nacimiento de otra, ¿no? Este, ¿qué tanto crees que, que, que ha evolucionado la, la banda, con su presencia, o bueno, también con el paso de los años, ¿no? Porque, bueno, vamos madurando, ¿no? Nos vamos haciendo más, más viejos, ¿qué tanto podríamos, este, decir, este, lo que fue la primera etapa de eutanasia, con esta nueva? Bueno, la, la primera etapa de eutanasia, que, eutanasia no duró ni siquiera cuatro años, ¿no? Pero sí, pues, la fue un, un, un sospechoso, ¿no? un mentarrón, para esa época, este, y, 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 bueno, eso, eso fue lo que tratamos de, de, de culminar, ¿cómo se puede decir, como que, tratar de, otra vez, de recuperar, recuperar, en el 2011, con eutanasia, ¿no? Ese, 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 esas ganas, ¿no? y, bueno, con Martín lo logramos, con el local colapso, ¿no? Los conciertos que empezamos a, a dar en el 2011. Ya, oye, ese, ese regreso fue, fue muy bacán, porque, o sea, claro, comenzó, digamos, con una presentación en Lima, de ahí pasaron a provincia, y de ahí se fueron, se fueron, tocaron, creo, en Ecuador, Colombia, a ver los dos, a ver Martín, no sé, cuenten un, cuenten un poco esa experiencia. A ver, estoy cuenta aquí, Kike, mejor, ¿eh? mejor, ¿eh? Claro, este, eh, uh-huh. Te escucho, Kike, te escucho. La buena experiencia, claro, sí, la buena experiencia es que cuando, cuando empezamos otra vez a, a, no, a tocar, como banda, y lo que siempre decía, ¿no? ¿no? Como que, como que la banda, este, eh, es como, la banda en sí, como puede ser el pein, pellejo de un, de un animal, no, hace una fiera, ¿no? Encima de uno, y adoptarla como tal, ¿no? Esa es la banda, porque en sí, los integrantes somos los que ejecutamos el sonido, hacemos la maniobra y toda la onda, la queja, la molestia, el discurso y toda la onda, pero en sí, la banda es el pellejo, no es el, el, el animal encima que uno se pone. Y, de alguna manera, aunque parezca, eh, fácil, no lo es, porque, a ver, ¿cómo le es a un oso, un perro, un animal, un caimán, de qué manera tiene que comportarse? No hay comportamiento tal, ni alguno. Y eso es lo que es la banda, ¿no? La banda es una banda hasta hoy, ¿no? Bastante salvaje. Y siempre, este, hemos tenido eso, ¿no? De, en, en, la ambición, o digamos, y mucho, y, y, la ambición, y a la vez, mucho menos desgaste, a entenderse como una banda, este, que solamente se limita a tocar, o a crear bonitos temas, estar así, siempre, dando una entrevista, o, ¿no? Si no, otra historia, o sea, y también siempre lo he hecho a la gente en sí, o sea, la gente que nos escucha, la gente que nos conoce, la banda misma en sí, como el pellejo que te digo, pero no es, este, no es, pues, es una, no, lo que es, como se le dice ahora, no, la, no sé, no sé, es una cosa muy distinta a lo que es, el mainstream, claro, el pop, o el pan pop, el pom pop. Oye, y bueno, y, y, ¿cómo surgió esta iniciativa de 30 años después sacar un segundo álbum? Bueno, lo bueno es, una por la exigencia, de mí, porque, puta, uno no va a estar así, puta, este, tocando, ¿no? este, y de alguna manera, está bien, todo chévere, ¿no? tocando y cultivando, repitiendo las cosas que uno ya tiene, ¿no? era un, teníamos muchas cosas que queríamos sacar, pero la gente siempre nos pedía los mismos temas, como una ocasión de, digamos, de, si, ah, la banda tal, puta, ¿puedo escuchar? Esto, queremos escuchar de esto, también por favor, ese tema, pula, cantado el tema, sí, pero bueno, también nosotros queríamos hacer nuestras cosas nuevas, y las cosas que le dían, lo llaman. La esencia de vainilla, vainilla negra, aunque, te lo vamos a estar a mucha gente, porque ya no se puede, no se puede decir el nombre. Está buena esa, está buena esa. Claro, porque si no se convirtirían, tipo, pues las bandas de nueva ola, claro, la gente le pide, tócate, o tipo Jimmy Santy, tócate, ching, ching, no más, ¿no? Este, necesitábamos pasiones nuevas de eutanasia. Le des trascender. El global colapso, el global colapso, que por ahí, este, estuve leyendo de, el amigo de Richelagra, que es, el quinto eutanasia, con todo respeto, no entiendo, cómo, cómo, puede, por ahí, que ese es el tema, es el tema de él, que ha creado para, para la banda nuestra, la banda, cantando, tocando, o sea, no entiendo, o sea, qué pasó ahí. Bueno, Kike, da cuenta, amiga, entonces, llegó el tiempo de hacer el defogue, hermano. Este, ¿qué ha pasado? Cuéntame, la autoría de las canciones del global colapso, ¿de quién son? Bueno, bueno, justamente, porque también, antes ya, se, 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 se ha oído, se, se ha escuchado y se ha visto, ¿no? Este, alguna vez, Nicolás, el guitarrista, sí, este, y bacán, con él, ¿no? Todo chévere, todo bien. Este, escribió, se escuchó decir, ¿no? Se escuchó decir, algo como, este, vamos, que estos chicos, este, son buenos impostores, que están haciendo, con mis textos, ¿cuál texto? O sea, por favor, o sea, la banda siempre, ha sido de todos, y para todos, dentro de nosotros como banda, o sea, solamente, es una cuestión muy hermética, de alguna manera. Por otro lado, de repente, ahora Richie Lacra, dice, el global colapso, ¿no? el disco, el disco, actual, 2020, salud, salud, son míos, son de él, dice, todos los temas son míos, ¿cómo es eso? Salud, salud, no puede ser, pero loco, puta madre, me va a pelear con todo el mundo, me jodan con los discos, me jodan con los libros, estoy pintado yo, no puede ser, pero loco, no puede ser, ¿no? O sea, te dedicas a cantar nomás, tú cantas, no, pero cuando quiero hablar con la gente directamente, puta, se corre, sí, pero, se paltean, se van, o la clásica, o la compadre, puta, qué bacán, este, ya, te voy a hacer una entrevista, porque muchos amigos, ahora todo, bastante están, ah, esa es la clásica, bien, o sea, las presiones, herramientas para trabajar cosas que antes no podíamos, ¿no? y ahora, tenemos la presencia de herramientas, las herramientas, no es la clásica, oa, compadre, ¿cómo está? oye, ¿qué? mi bro, mi compadre, ¿qué está? si, puta, tú coordinamos para esto, una foto, eh, puta, la foto, y ahí, puta, nunca más, no sabe nada. Ah, ya, 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 y así, ¿qué bacán? Esa es la clásica. Jorge, para marcar un poquito, de verdad, yo, este, los he escuchado ya, muchos años, atrás y, y de verdad, lo que fue, pues, esta nacia antes, este, era algo muy especial, ¿no? Ahora, ha cambiado un poquito, ¿no? O sea, la licencia nos ha perdido actualmente, pero, pero, creamos, usted, esto era, pues, algo único, ¿no? Este, de verdad, acá lo que me da, de verdad, era, marcaba, pues, una época, decía lo que querían, y, y demostraba, pues, y era, una cosa, de verdad, que, a cierta gente, que tenía esa, esa capacidad de, de comprender, y, y mirar más allá, se sentía muy identificada, y, de verdad, este, a, volvía a la gente, segura, muy, 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 muy cuarenta, muy cuarenta, de seguir sus, sus, sus instintos, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, que sí, que sí, eso, se falta mucho, porque, bueno, ya, este, de lo que fue Tanasia, de los, digamos, finales de los 80, a los 90, a los 2000, a los 2010, ya han pasado tres generaciones, claro, y muy distintas, Diferentes maneras de entender Diferentes formas de reaccionar También mis hijos Y claro, entonces Hay muchas cosas que Bueno, tampoco te puedo decir Bueno, en esta época fue así Y esto, lo otro Pero cada vez veo que la gente Se vuelve más Se aparta más De los conflictos O de los amores O de los cariños Y a la vez el no entendimiento Y se va, se disminuye Se vuelve un líquido O un producto O un oceno Pero no quieren estar, no quieren actuar No quieren existir Pero existen Están Entonces, ¿qué carajos? ¿A dónde carajos va la humanidad? Esa es la cosa que yo veo Kike, y eso es un poco lo que reflejan En Global Colapso Cuéntame un poco Porque yo siento que la combatividad Sigue Este, el espíritu político Digamos, sigue en este disco ¿No? Este, que he podido escuchar digitalmente Por ahora Este Pero, ¿qué podemos esperar De este álbum Y de Eutanasia En el 2021? El Global Colapso El Global Colapso El Global Colapso más que nada Va dirigido directamente A lo que es la patria ¿No? La patria El entender El heroísmo La gratitud ¿No? La enseñanza La enseñanza Este, la familia Que no somos conservadores O que se Nada que ver O sea Y El sentido de patria es cortante Porque es puta madre Si no No tienes Este Un lugar donde pisar O no No Mejor dicho Tú no los ubica O sea ¿Qué carajo? Estamos respirando O mejor No Una garra puta Y Mete la mano Según No Se empalga Se empalga la mano Con un cactus Se come la tuna entera Así Por espina Eso Esa es la falta De patria No hay patria No hay patria En los colitares En el Perú De ahí viene Lo que es El país imparte O el Global Colapso ¿No? Por eso De ahí va la cosa Ok Ok Ustedes Tienen que seguir así con esa esencia, con esa fuerza de hacer y brindar, expresar las ideas de verdad, de que cada peruano y cada persona luchadora, y demostrarla y seguirla así, porque de verdad, ustedes siempre han hecho esa música muy, muy, muy legal para la gente, para la gente peruana, de verdad, que puede expresar sus sentimientos y que los expresen así abiertamente, y eso es lo que yo he escuchado antes de ustedes, y eso es lo que a mí me agradó bastante, y de verdad, era muy interesante, ahora de verdad, no he escuchado mucho de ahora, del grupo, pero yo espero que de verdad, ustedes tengan la esencia, y quisieran con eso, porque ustedes han movido generaciones, han movido gente, y que de verdad, han motivado a ideas obresistas, buenas, no se han callado la boca, yo sé que han tenido, han sido perseguidos, seguidos, y todo, por el Estado, y por todos esos mafiosos de mierda, pero ustedes siempre han seguido ahí, y sigan así, y hagan todo bien, acá luego, Kike Kike, está haciendo una pequeña pausa, él tiene todas las ganas de seguir adelante algún día, acompañarlos, pero por favor, lo que yo he escuchado, lo que yo he escuchado de ustedes, pero por favor, no le he traído eso, están muy bien, no pierdan esa esencia, ustedes son luchadores, de verdad, motivan al pueblo, motivan a la gente, a la juventud, de no quedarse atrás, de no quedarse cañado, eso sobre todo. De verdad, es verdad, me compara lo que es decir, es bastante cierto, porque de alguna manera, él manifiesta, como un nimeo peruano, que habló hace tiempo, de una generación que fue los, digamos, finales de 90 a los 2000, que esa generación, bueno, dentro de la cuestión subte peruana, digamos, porque, no, dentro de eso, fue muy, muy jodida, porque mucha gente, fue una cuestión muy, así, este, radical, pero una radical, una radicalidad muy jodida, porque ni yo mismo se la creía, o sea, lo adoró compadre, como puede decir mí, o sea, por favor, pero mi compadre acá, puta, bien, se dio cuenta que se dio cuenta que se dio cuenta de la historia, y el hombre se dio cuenta de la época de Tequendama, o sea que, no lo cuenten, huevada. Oye, Kike, tengo un... Sí, tengo una pregunta, ya que estamos hablando de todos estos temas, este... Comento, no, de verdad, no hay... Sí, dime, dime. Pero yo, ustedes, de verdad, la motivación para toda la juventud ahora, para toda la gente, la gente joven que, que la verdad, sabe poco, sabe poco, pero no hay nadie más que ustedes para transmitir el mensaje, la historia, y darle fuerza a la gente, y motivarla sobre todo, porque, en el Perú, y ahora, en el Perú, están abusando, están haciendo lo que quieren, y no es así, nosotros somos la fuerza, somos gente, o sea, bueno, nosotros somos afuera ahora, porque no se podía antes, seguir más, pero, el Perú progresado, hay mucha gente inteligente, hay mucha gente que tiene ganas, y ustedes más que, con su música, con sus ganas, tienen el deber, de transmitir, y hermano, de ese lado, esto puede hacer un millón, pero a las jóvenes no juegan en TikTok, no sean malos, pero esas cosas son, siempre es muy importante, pero eso, ustedes tienen el deber, de darle, la motivación, a la gente joven, a la nueva generación, enseñarles, y sobre todo, que no se olvide, lo que todos los políticos, hacen, hacer olvidar, hacer olvidar a la gente, de lo que, fue antes, cuando, siguen así, luego, respeto, mucho respeto, se pueden decir, de verdad, que, ¿qué más les puedo decir? me da gusto que haya bandas como que es, y, simplemente, siguen así, simplemente, siguen así, porque, ustedes son los únicos, los últimos americanos que hay, en el Perú, de verdad, eso no es muy buena política, Ok, hablando de eso, Quique, Global Collapse, tiene temas, de, digamos, los clásicos, antiguos, y, bueno, y unos nuevos, ¿por qué esa idea de, de, de volver a regrabar los temas antiguos? ¿Cuál fue la, la...? Bueno, la idea, o, o, la cuestión, digamos, la idea, o el proceder, tiene que ver el, el loco, este, el, 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 el Ivango, de Ivango, el... ¡Coyote! ¡Coyote! Ivango de Díaz! Claro, vienes, este, cuando, no, se, se metió en esta movida, o sea, digamos, este, no, este, como se dice, este, es muy cerco, ¿no? En este, está bien, porque, bacán, chévere, ¿no? De la pueblo, que yo, este, quería que, él quería vivirlo, alguna manera, y lo vi como tal, como cual, o sea, eso, eso era lo que quería vivir, oírlo, y que la gente hoy vea esa cuestión, como que, como que es lo que, lo que está, ¿no? O sea, lo que, porque, muchas veces que hemos tocado, tenemos un montón de temas nuevos, y muchas veces los temas nuevos que hemos tocado, cuando lo hemos tocado, compartimos, por la gente actual, este, la gente, se queda mirando, pensando, hace su pausa, se va mal al baño, toma su chela, se mete en su raya, no sé, y, y, no, lo voy a enviar, los temas eufóricos, a pedir los temas clásicos, entonces, este, bueno, así fue, entonces, por eso, fue una cuestión más clásica, pero, a la manera actual, de cómo se oye, ¿no? Pero, claro, también recuperamos temas, eh, de antes, que no serían grabados, y el global colapso, que es el, ¿no? El, el tema del 2020, ¿no? De marzo. Claro, oye, y hablando de las canciones, estuve con, con Martín, pues, le comentaba el hecho de que, eh, claro, hay nuevas influencias, conforme vamos creciendo, pero, ahora, tiene, el Tandás 7, un sonido más metálico, digamos, tiene ciertos sonidos metaleros, que creo que le da un poco más de potencia a la banda, o me equivoco? No sé, no sé, porque mira, si, si, si se escucha el eutanasia del año 86, hay ese sonido, este, tú dirías, por ejemplo, que es metálico, metalero, en eso, justamente, con ese tema global colapso, de recuperar, es un sonido dark punk, ¿no? Es un sonido medio así, de, de dos cuerdas, y de tres nubes, otras, que es un sonido así, oscuro, oscuro, que, no, no, no se podría decir que es, bomb, o metal, o, no sé, pero es así, muy dark, no muy oscuro. Y, y, ¿te has adaptado, tranquilamente, a esta nueva etapa de eutanasia, o te costó, este, 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 nuevos integrantes, o se han hecho una familia, rápidamente? Sí, sí, o sea, sí, claro, fue un poco difícil, ¿no? Y, este, fue un poco difícil, y, 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 chamba, porque, o sea, para afuera, uno no, 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 la gente ve, y, piensa que son los mismos, de repente, porque me ven a mí, que, que, poco hace tiempo, y, que, no, vuelvo otra vez, y sigo con la banda, cantando, y eso, lo que es, no, a viejo, o si, y, con otros integrantes, pero, claro, que es un cambio, y, claro, que es chamba, lo que es chamba, y, no fue muy fácil adaptarse a esto, porque, eh, digamos, nuevos integrantes, eh, originales, ¿no? y, bien, bueno, o sea, este, no, no siguieron, pues, con el proyecto, y eso fue un poco, una joda, porque, bueno, no hay que seguir, y, bueno, no fue fácil. Claro, pero, Kiki, ¿por qué se da ese corte, de ese cambio de integrantes en eutanasia? ¿Se perdió el interés? ¿Se fueron los ideales? No, no, yo creo que no es el problema que tenemos los ideales, sino que, bueno, las personas simplemente, claro, crecen, se van, hacen sus cosas, y, ya, pues, que crees que no le ayudó mucho, el, el, el aspecto, digamos, de que la banda, claro, fue sindicada como una banda política, que no les ayudó, o, o, o que, ocasionó esta, esta ruptura? Claro, o sea, la banda tiene su propia política, digamos, su propia política, su propia identidad política, a la vez, y su propia protesta, y, ¿no?, y sus cosas, y su propio discurso, que, muy al margen, a que vaya una cuestión, digamos, este, familiarizada con, con, este, propuestas, populares, comunales, o así, tiene su propia cosa, y eso, para nada, tiene que, este, eh, amigarse con cuestiones, de políticas, ya, hechas, que no, en el, en el gobierno, ¿no?, eso no es eutanasia, o sea, es un despegue, ¿no?, y, a mucha gente, no le gusta eso, y por eso, ha pasado todo esto, porque no le dan la posibilidad, es porque, eh, la, la monarquía, y la política, no dejan que, que los peruanos, abren, los ojos, ¿por qué?, porque a un país, corrupto, les vale, la gente ignorante, la gente, menos culta, ¿sabes? Y claro, pues, uno se cansa de ver a tus amigos, puta, de, de tu época, ¿no?, que de repente, puta, siempre están apoyando a los mismos hueones, nuevos, o viejos, que te cuentan cuentos, y que van con la onda así, ¿no?, este, Franeliano, puta, Ayantou Mala, a, 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 en el Perú, el buen año que hay dos presidentes, hay esto, hay lo otro, es, 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 es un, es un circo, de verdad, para la gente, para la política internacional. Bueno, en la política, en la política, en la política, en la política, en el Perú se ve como, como se dice, ¿no?, o sea, vamos a decirlo así, claro, ¿no?, y es un, es un clásico argón, ¿no?, de cabaladera, se llama eso, de mí, para el cielo, ¿no?, es un, muy jodido, muy triste, ¿no?, bien. Sí, no, no hay aires, no hay, no hay, no hay, hay verdaderos aires de cambio, ¿no?, ¿no?, ¿cómo?, 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 no hay verdaderos, no hay aires de cambio. No, pues no hay aires de cambio, no hay aires de cambio, pero, o sea, no, pues no hay aires de cambio, bastante puta, ¿cuánto tiempo más?, o sea, está bien que, y espero que sea cierto, que este señor, este Castillo, si llega a ser presidente, que realmente, pues, sea una, digamos, no importa, una bofetada a lo que es el peruano, ¿no?, que, que, solo se, 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 se lava la cara con jabón kamay, ¿no?, y la mano con jabón lux, pero al final, siempre va a estar usando peso, jabón bolívar, o San Martín. Lo que pasa es que venga y que venga, lo importante es que inviertan en la educación para, para los niños y para los jóvenes, para que el país, de verdad, este, evolucione, culturalmente, con conocimientos de, de todo tipo, porque, la verdad, la cultura existe siempre en el peruano, no, pero, lo que pasa es que no, nadie quiere invertir, no, quitar lo más en el mundo, pero el estudio, ellos siempre han hecho, que el peruano, sea mediocre, y que sea, lo que haga la venta, por eso, se ha invertido mucho en eso, para que el peruano, sea más mediocre, para que el peruano, eso es, eso es, les gusta a ellos eso, les gusta mucho en el mundo, ¿por qué? Un país sin cultura, es fácil de manipular, pues. Lógicamente, lógicamente, mira, hay una palabra, griega, es un reto griego, que se dice, en traducción en español, que el, saber, y el conocimiento, es poder, ¿sabes? y es verdad, una persona culta, no se deja manipular, una persona culta, con conocimientos, no se deja, llevar, no se deja, hacer nada, la gente que sabe, sabe, y la gente que es buena, y tiene buenos principios, morales, y una buena educación, es, contribuye también, a su familia, a su país, y a todo, y a través de eso, simplemente, es muy fácil, le hace educación a la gente, la gente contribuye, y hace su país, primero empieza por la casa, por la familia, por la comunidad, y hace el país grande, con conocimientos, con cultura. Cierto, muchachos, tengo una pregunta, a propósito de eso, acá me pregunta, Carlos, Carlos Sárate, le pregunta, dicen, creen que Alemania, Carlos Sárate, Carlos Sárate, Carlos Sárate, dice, el nerd, el nerd, era pues, ¿te acuerdas? Ahí le decíamos el nerd, la pregunta, la pregunta, la pregunta, la pregunta, dice, creen que Alemania, u otros países europeos, por idiosincrasia, u otros, son mejores que el Perú? No, es muy distinto, no tiene que ver, o sea, no existe el mejor, ¿no? O sea, no, dentro de la humanidad, o sea, son cálculos estúpidos, eso, nadie mejor que nadie, solamente que ellos, es la educación, es la educación, es la educación, y el Perú lo tuvo. Mira, yo te digo una cosa, Jorge, en el tiempo de la guerra, en el tiempo, cuando los dos, crearon los cohetes, la bomba atómica y todo, ellos tuvieron ayuda de Pedro Poblet, que es peruano, él hizo los primeros cohetes, él fue el que trajo con Fond Brown, para hacer los cohetes, hasta la bomba atómica, loco, fue peruano, la aviación, lo hicieron, también los fósforos, los armados, todo, no hace... él no colaboró, pero robaron, claro, robaron, lógicamente, o sea, no robaron, los peruanos no lo reconocieron nunca, pero peruanos, Pedro Poblet, y muchas otras personas, en el Perú, han hecho, antes, antes, antes había esos valores, antes la gente estudiaba, pero realmente, yo recuerdo, mi compadre, Pedro, le decían, Poblet, de la nojelde, o sea, luego, mi compadre, Poblet, de la nojelde, se acordarán, por ahí, hoy, hablando de, hablando que te acuerdas, tengo preguntas acá de la gente, acá, Vasco Chaparro, te pregunta, dice, ¿cuál es tu recuerdo favorito, con eutanasia, en los ochentas? Me recuerdo favorito, cuando hace, los ochentas, este, haber llegado, haber descentralizado, descentralizado, Lima, una de las bandas, que dejó de, de tocar en el centro de Lima, ¿no? Lo que es Lima, Chorríos, Barranco, el Rima, La Victoria, y salimos a tocar a otras partes, totalmente, en este tiempo, ¿no? alejadas, digamos, que no eran, tan alejadas, estaban ahí, y aparte de eso, de haber tocado, o sea, fuera de, fuera de Lima, ¿no? Trujillo, Ayacucho, en el 87, 88, eso fue una gran actitud. Ok, este, oye, y, y, bueno, a ver, Martín, también, para que, para que nos acompañe un poquito en la conversa, este, ¿cuáles son los, cuáles son los, los planes con Global, Colapso? Bueno, sé que estamos en estos tiempos de pandemia, no se puede tocar, este, pero, ¿cómo han planificado la salida de este nuevo álbum? ¿Por qué? ¿Cómo lo van a distribuir? ¿Quién lo ha producido? Un poquito, cuéntame también, el, 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 el trabajo de, 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 como productor de, de Iván Coyote. Sí, bueno, este, la idea fue, este, que le propusimos a Iván para poder grabar el nuevo disco, y Iván, Iván aceptó, pero todavía como habían problemas de los integrantes que, no sabíamos si, iban a perder, seguir con Utenas, o ya no, esperamos un tiempo para poder, este, tomar en cuenta ese, ese espacio de trabajo, y Iván accedió y empezó, nos metimos, nos encerramos en la sala, al estudio, al grabar, ¿no? Un trabajo más o menos de un año, más o menos de grabación de los, diez temas, y un año más de la pandemia, nos hemos comido trabajando, masterización, y todo lo que es, y los detalles del disco, ¿ya? Estaría, estaría aproximadamente, a cada dos, tres semanas máximo, están en fabricación ahorita, y ya, demora seis semanas, ya han estado, tres semanas avanzadas, entonces ya faltaría la mitad, y lo va a distribuir Coyote, que es el que lo está produciendo, y, y también de repente, este, en la misma banda, lo vamos a estar moviendo, ¿no? Por ahí pasa también, a la página de Etonasia, Pumperú, ¿no? Ahí me pueden escribir, y cualquier detalle, le vamos a informar, nosotros mismos, ¿no? Claro. Ok. Quique, Quique, este, acá tengo una pregunta, estaba dudando, dime, 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 ¿qué pasó con mi compadre? Está bien, pero todo chévere, ¿no? Como el señor, el señor, este, Ricardo Vega Jaime, buenísimo, todo su aporte, buenísimo, siempre los agradecimientos, de puta madre, siempre todo chévere, todo bacán, todo súper bien, pero ahí, hay como un desliz, Cuando, cuando él, este, ha escrito, y he visto que ha escrito una cuestión de que, el, el tema de robar colapso, es, este, de su autoría, y eso no es cierto, o sea, ni mucho menos, o sea, ¿qué pasó ahí? Cuéntame un poco la historia, entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿De quién es esa canción? El global colapso, ese tema, ese tema, lo empezamos a tocar, y a grabar, en el 2000, ahorita, o sea, en el 2020, en marzo, entre febrero y marzo del 2020, con Martín, ¿y Gilson? Claro, la composición, hicimos la lecta, el texto, y todo, y la música, y todo esto, ¿no? Claro, allá había una parte, la entrada, de un tema, que Eutanasio lo había tocado antes, que se llamaba, el mundo ideal no existe, que era un tema, de un poemario, de Ricardo Vera Jaime, de Richie Lagra, que se llamaba, Malos, no, se llamaba, el pasajero subterráneo, el pasajero subterráneo, claro, y que se llamaba Malos, solamente, Malos, para esa parte, es, digamos, es lo que, lo que concuerda, con el tema, pero no es eso, o sea, no es el todo, ni mucho menos, es el, como se llama, el, el, ¿no? La estructura del tema. Estuve leyendo cosas que nos apusa, o sea, y no quiero entrar en eso, porque está mal, o sea, ¿no? Que nos apusa que hemos plagiado, que es su tema, y que, eso no es así, o sea, porque de alguna manera, en esa época, te estoy hablando, voy a rodar, de el año 86, cuando Ricardo, nos pasó un tema, de su poemario, y, originalmente, se llamó a manos, y eutanasia, lo convirtió, o lo, le dio otro toque, otro nombre, otra versión, que se llamó, los dueños de este mundo, ya, era parte de eutanasia, y lo estuvimos tocando, durante tres años y más, ¿no? Entonces, en el, ahora, en ese tiempo, me acordé ese tema, y solamente cogí, esa, esa entrada, ¿no? Una introducción, con otro texto, con otra historia, entonces, ya, yo se había pertenecido, tanás, y no, 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 porque, este, eh, o discutir con, con otra persona, que me diga, que esté plagiando, un tema de, de mi propia banda, ¿no? Ok. Muy raro. Ok, y en el caso de, Sangre Punk, Sangre Punk, sí, sí, es una, una colaboración, es un texto de Richelagra, íntegro. Ah, ok. O sea, el problema es con, global colapso. El problema es, con global colapso. Ricardo, claro, que, donde está el presidente, es de él, que nos colaboró, y hizo el texto, y, bueno, el quinto de eutanasia, ¿no? Siempre, de puta madre, todo, che. Ok, y lo que sí, quisiera que me, quisiera que me dijeras tú, porque, hay algo también, un poco de discusión con eso. Oye, sí. Quique, ¿de verdad, Richelagra es el quinto de eutanasia? Creo que sí, creo que sí. O sea, siempre con su, con su polémica, pero, pero sí es un eutanásico. Sí, lo es, claro que lo es. Claro que lo es. Ok, Quique, tengo otra pregunta de la gente. A ver, lo voy a poner al aire, dice, ah, no, perdón, 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 ya me huevé. Acá vamos a ver, dice, te preguntan, Quique, sabes algo de la gente. Yo tengo una pregunta para ti. Dime. Yo tengo una pregunta para ti. Dime. Ustedes son una banda que, ¿verdad? Están dando la obra y son muy buenos. ¿Cómo están, este, legalmente, eh, protegidos? O sea, ¿ustedes lo están, este, protegiendo con, con derechos de autor, con todas esas cosas ustedes? No, no, yo no soy, yo no soy de la banda, yo les estoy haciendo la entrevista a Martín y a Quique. Yo soy de Subterrock. Ahí está, esa pregunta va a ver Martín, si la puede responder. ¿Cuál, cuál, cuál? Bueno, esa pregunta va a Martín, entonces, este, yo la recordaría, de verdad que, todos son algunos, ustedes son muy bonitos, pero la verdad es que, todos, la gente puede, es más vivo, es más vivo, y yo pienso que ustedes, con, con todos, su, su arte, y su, y todo, deberían hacerlo un poquito más, ilegal, y, y proteger, eh, los derechos de ustedes, ¿no? Para que no haya, nada, para que por ahí no haya una niña, y que diga, no, eso es el caso. eso es el caso. ¿Qué? Lo dice la historia de ustedes, o mucho García Cagarre, y después, escondan los, 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 los autos originales, y de repente aparezca en, en Boston, ¿no? Porque no importa quién lo gaste primero, lo que importa es quién, lo patentó, quién lo protegió, y quién, el más vivo es el que gana, y eso es verdad, no solamente la música, sino en todo ámbito. no, pero sí, eso es muy cierto, porque la gente, o sea, la gente con, digamos, con otros contactos, no quisiera decirle maldicia, o sea, de repente, quién sabe, con otros, con otros, con otra gente, salen cosas, y de repente, luego yo me entero, al final, y ni siquiera me dan un puto de, con un libro, digo, ¿qué, qué pasó acá? O sea, yo te he pintado. De verdad, ahí está un ejemplo, con ese, que escuché una vez, no sé si es verdad o no, pero se escuchó una morada, y dice, le dice a Swin, que le compró, no sé quién, a Bantos Morales, y bueno, claro que no es cierto, claro. Igual lo que sea, pero es un ejemplo, todo se puede dar, y legalmente, legalmente, esas cosas, de verdad, tienen que hacerse, ¿no? Bueno, es cierto. Ustedes no se merecen que cualquier pendejo venga, y les quiera estacionar, o joderle, todo, todo, se están haciendo. Ok, ok. No, porque ustedes tienen, méritos, no podemos apelar a la bondad, no, ya no, ya no, ya no, es que está, es que, corte, escucha. Es muy inteligente, y se haga provecho, de todas esas cosas, ¿no? Claro, es como, por ejemplo, desde dentro, Edwin Núñez, ¿no? Es vocalista de Escuela Cerrada, ¿no? Que dio una cátedra, con su música, con sus textos, y con su comportamiento, con el editor, y muy copiado, y nunca agradecido. Ni siquiera lo mencionan en algunos libros actuales, no puede ser, ¿cómo es eso? O sea, yo pienso, yo se lo digo, más a, creo que Martín está, este, como que manejando un poquito más la, la banda, y por, por la parte legal, yo pienso que, debería ponerse un poquito así, las pilas, y hacerlo así, porque, de verdad importa bastante, si no, este, puede, por el tiempo, este, puede, tener problemas. Ok, Quique, tengo, tengo otra pregunta acá, de la gente. La señora está un poco, que se quiere, ¿no? Quique, tengo otra pregunta, de la gente. porque te muera rápido. Quique, me están preguntando acá, si sabes algo, si sabes algo, de la escena punk, actual de Lima. No, realmente no, no, no estoy demasiado, sacando la escena punk, actual de Lima, pero, pero, está muy saturada, ¿no? Como que, muy así, hay una parte, que son, este, este, ¿cómo se dice? la vertiente, del, el, no, el pan puro, o el puro pan, ¿no? Los otros son los, los anacopan, los anacopan, los anacopan, no los conozco mucho, no los conozco mucho, de la escena actual, tan de menos, pero, en el contexto, de la, digamos, de la, de los conciertos, de la cosa, de la atmósfera, si sé, que pasan cosas, y, es, como, como, es todo, para nada. Ok, pero, de, de la última vez, que estuviste por acá, hubo alguna banda, que te llamó la atención, que sentiste, que estaba influenciada, por eutanasia, algo así, o, no te dio el tiempo? No, no, o sea, este, voy a, voy a, voy a parte de eso, ¿no? que, eh, estuviese, influenciada, eutanasia, o, que conservase la movida, o, este, eh, ochentera, o, o, no, el de Antágeno, uno de la época que me marcó, claro, o sea, hay bandas muy fuertes, ¿no? este, Dios hastío, que es una cosa que, muy perseverante, este, ¿no? que recupera bastante lo que es, este, la, la onda, la movida, ¿no? punk, en sí, este, peruana. Ya. Dios hastío, y, a ver, digamos, he visto también, o he oído, he visto también, bueno, sí, los nombres, también ponen a la cabeza, pero, Dios hastío, sí, me, me clavan, ¿se te quedó ahí? Partido, porque, ok, y tengo otra pregunta, tengo otra pregunta, eso sí, ya viene, cuestión personal, hay muchas bandas nuevas, que, en sus producciones, o, ellos mismos, se, se, se llaman, bandas subterráneas, reivindican el rock subterráneo, ¿tú eres de los que piensan que el rock subterráneo murió, o que sigue, sigue, sigue vivo, en nuevas generaciones? El rock subterráneo, es de alguna forma, es como una, como una, una etiqueta, ¿no? Y vamos a verlo así, ¿no? O sea, es este, es ya un, un hecho, es claro que existe, es existente, y está bien, está bien, sí, yo lo veo como, que sí, está, está vivo, y está bien que la gente lo tome como tal, y que conserve, y que respete, ¿no? Ese nombre, porque en ese tiempo, claro, fue como una, una dualidad, ¿cómo le decía? Una, una dualidad en el aspecto, en el sentido de que, este, bueno, el perro no siempre quiere ser único, relegó, no y toda la cosa, este, no quería llamarse Pons, ¿no? Y, bueno, nosotros, 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 no íbamos Pons, como banda, pero antes de ello, este, se hacían llamar, subterráneos, o rojil subterráneo, y eso está bien, eso está bien, me parece, muy bien, me respeto a ello. ¿Puedo decir algo, Jorge? Yo pienso que, la música tiene que evolucionar, tanto como él, el, 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 evoluciona, copia y evoluciona, ¿no? Y está bien, es un, un halago, es un honor, de Jutalacia, sirva, como ejemplo, para otras bandas, ¿no? Porque esa es la cosa, ¿no? Fomentar, fomentar. Eso fue también lo que nos dio pie, ¿no? A nosotros, empezamos a apuntar otra vez, en el 2011, salimos a tocar, Cuando vimos que habían, ¿no? bandas de España, de Colombia, de Costa Rica, de Chile, de Ecuador, de México, que hacían coca de eutanasia, ¿no? Y, y lo podían, algunos no lo podían, ahí, entonces, dijimos, bueno, pero ahora estamos aquí, ¿por qué no, no nos juntamos y seguimos tocando otros temas? Bueno, y aparte, que el pan, el pan, nace de Perú, bueno, eso es una cuestión, eso es una cuestión, no sé, eso es debatible, eso es debatible, claro, hay una, hay una vertiente que dice, claro, pero es muy, muy discutible, ese es tema de otro programa, oye, ya que hablan, ya que, sí, ya que tomaron, ya que tocaron ese tema, bueno, arranqué, yo arranqué el programa, poniendo, una eutanasia, cuando estuvieron de gira, fue en Ecuador, ¿no Martín? Que tocaron ratas, Ecuador, oye, la gente recontra entregada con ustedes, un pogazo, cantando contigo, no solamente Ecuador, en Colombia también estuvimos, en el mismo, en una semana, en una gira, en la gira, le dio colapso, ya, se dice que, ahí empezó, el tema, no sé más, claro, se dice que varias bandas peruanas, son muy consideradas afuera, este, ustedes sintieron eso, o sea, ¿cómo, no se escuchó la pregunta? O sea, cuando, cuando estuvieron, cuando estuvieron afuera, sintieron, esa, esa, la acogida, la acogida, la influencia que tienen, las bandas, punks, de peruanas afuera, o sea, es otro mundo, no, no es como aquí, que, que son tres gatos, así, no, no, o sea, ya es multitudinario, en la calle, pueden ocupar, un espacio, más o menos, 500 personas, y, y, hartos punks, de todos lados que vienen, viajan de otros lados, y van llegando durante toda la noche, de diferentes partes, de Colombia, iban a Ecuador, y, y cada vez, toda la madrugada, se nace gente, y las bandas que venían, todo un festival, ¿no? muy impresionante, la verdad, la movida, como es, como ya, cuando, en Ecuador y Colombia, ok, que tengo, tengo otra pregunta, acá de la gente, me dicen, dice, usted nace, dice, se consideran, la primera banda punk, del Perú, no, 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 eso lo dirá la gente, pues, no, no, eso, no, eso me lo dice uno mismo, la primera banda, la primera banda punk, eso lo dice la gente, y que lo diga la gente, porque, bueno, nosotros, digamos, agotamos esa postura, y el nombre, y el signo, porque, claro, es que carajo, no hacían muchachas, igual, escuchaba muchachas, pero no hacían muchachas, andando con cresta, y eso, no los pongo, claro, ok, después, ah, acá hay, y otro dice, Pavel Muñoz dice, mi pregunta, pues, queremos fuego, no, ah, a ver, a ver, han preguntado algo antes, a ver, a ver, a ver, un favor, a ver, a ver, si te estás escuchando el programa, Pavel, puedes lanzar de nuevo tu pregunta, porque se me han juntado, se me han juntado varios textos, la podrías relanzar, por favor, y la ponemos acá, en la pantalla, este, no, es que era algo un poco, era un poco algo, este, se preguntaban, si eutanasia de incendiario, en esos tiempos actuales, había vuelto bombero, o algo así, o si seguían combativos, o sea, sí, 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 claro, o sea, si se les había pagado, la, la, digamos, la furia, la crítica social, en qué onda andaba, eutanasia ahora, creo que no, creo que no, creo que no seguimos igual, o sea, ok, ah, ah, aquí está, aquí está, aquí está, allá, sí, Kike, si es una pregunta, este, a ver, eh, Pavel Muñoz dice, ¿qué opinas, de las declaraciones, de Gabriel Beído, sobre que eutanasia, no existía? estamos removiendo, un poquito el pasado, pero, ¿cómo va a decir eso? si no existe, o sea, de repente, están hablando con un fantasma, ¿no? están viendo de su plano, no, de otro lugar, que de repente no existe, Galácticos, la madre, sí, no existe, ok, ahí está, para ver, Gabriel Beído, Gabriel Beído, el bajista de G3, ah, sí, claro, pues con los que tuvieron, pues más de, más de un problema, en los 80, pues no, creo que por ahí va, por ahí va la pregunta, pero con el parque, me acuerdo, con judez, no, con judez, y todos viven, y se quedaron a bebernos ahí, y en el cine, una onda, le va a preguntar, siguen siendo, siguen siendo carrucos, sí, sí, nada, 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 claro, claro, así que, oye, pero el pata, el músico también, el guitarrista dice, que el músico, el bajista, el músico, el músico, el guitarrista, mira, la verdad, a mí se me escapa, el Pavel Muñoz, no, 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 no lo ubico, realmente, peco, ahí sí pego de ignorancia, pero nada, bueno, como siempre digo, o sea, acá hay una ventana, todos los que quieren comentar, les doy carta libre, acá no corto ninguna pregunta, todo lo que, todo lo que se pregunta, sale al aire, sale, desastre, pero yo tengo una cosa, el músico, no es el músico, así de simple, nada más, cierto, que todos, la viene Kike de Lima, esa pregunta, es porque, la verdad, compadre, muchas veces he estado, la viene Kike, casi, bastante, todo el tiempo, no hace, ya bueno, con esta cosa, con hoy, ya no, no, y siempre, que he estado allá, la gente a la hora de la hora, no le pregunta nada, no, no le pregunta nada, de repente, me acusan, me reclaman, no sé de qué, y la clásica, una foto, que es eso, que compadre, ya te voy, dame tu número, ya te voy a llamar, para hacer una entrevista, nunca, ni mierda, Perú 21, y su puta madre, nada, nunca, no le digas, teníamos todas las herramientas, entonces, ya, ¿qué cosa quieres? hay de, 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 no, pues, le estás cortando la vida, ahora que lanzan, global colapso, y de repente, te querían entrevistar, ahí a, a media página, en página, en medio, yo, ya, 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 ya lo choteaste, jajaja, que me van a entrevistar, o no, olvídate, loco, o sea, no pasa nada, loco, me ven, me ven, me voy a hacer, una foto, o sea, el día siguiente, cuando lo conocen, no me conocen, no me han visto, como voy a jontar con esa chufa, dicen, ay, ok, 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 bueno, esa, es la, es la misma vaina de siempre, hermano, pero, pero nada, pues, a ver, más proyectos ahí, para, que la gente, es la historia, es de un barrio, un barrio populoso, un barrio, pues, un barrio bajo, un barrio pobre, condenando, ¿qué dice eso? y nació el callado encima, o sea, que puedes esperar, ese esco pulgado, con, vaya sea, oye, y hablando, y qué, caramba, la gente hace, esas cosas, porque tiene huevos, y tiene, la gente no hace, porque tiene huevos, y tiene las ganas, y, 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 y con eso, demuestra, y hace lo que uno quiere, y, yo pienso que, que nadie, bueno, siempre hay gente tonta, ¿no?, que, que siempre trata de, 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 de beneficiar, o quitarle los créditos a uno, pero, esa, esa, esa gente no lo hace, porque no tiene esas rayas, eso, huevos, esa voluntad, esa, esa fuerza, ¿no?, y solamente le queda, en esa, frontera, que se ponga a cantar, o a tocar, o a demostrar, algo, ¿no?, no lo hace, ¿por qué?, porque no tiene eso, entonces, no hay razón, no hay, no hay nada, para que ellos puedan, criticar, ni decir nada, claro, me pone, me pone, y justamente a eso, le, le sale del culo, porque, digamos, cuando, cuando, la época mejor, de la época, fue del 87, al 88, claro, puta madre, ahí, pues, puta, loco, puta, era, un manchón, loco, un manchón, o sea, mínimo, cuando tocábamos, mínimo, mínimo, de la edad, mínimo, de mínimo, o sea, gente que iba, que iban a los conciertos, a ver a la banda, Euthanasia, especialmente, ¿no?, Euthanasia, serían, pues, si no, cuando los locales, en esa época, no llegaban a 300, como, otras bandas, pero, cuando tocábamos Euthanasia, puta, era, pues, 40 locos de Breña, puta, 50 locos de Independencia, puta, 30 locos de, de, del Porvenir, 40 locos de Pucuzana, porque vendían así, de muchos lugares, y el Perito de Cabeza, y el Elvis también de Cabeza, el Elvis, el Elvis, y el Elvis, y el Elvis, y el Elvis, es que, es que, es que muchos, muchos de los jóvenes, de ese tiempo, se identificaron con ustedes, pues, y pues, claro, sí, se identificaron con nosotros, bastante, porque, bueno, teníamos la, y no, la Sazón, y el, 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 claro, oye, 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 Kike, ya que estamos hablando, de la historia de eutanasia, oye, este libro, el libro de Pedro, sé que lo he hecho con, bueno, siempre colaborando con ustedes, tiene toda la historia, de eutanasia, o han quedado cosas, así, al aire, que, han quedado, muchísimas cosas, sueltas y al aire, claro, han quedado, muchísimas cosas, sueltas y al aire, claro que sí, bastantes, bastantes, pero en tu caso, ¿has quedado satisfecho con el libro? Sí, sí, quedado satisfecho, con el libro, está bien, mentiroso, me enseñaste hace, dos semanas, o bueno, hace dos meses, me enseñó ese libro, estaba molesto, estaba molesto, había bailas que no, no cuadraban ahí, pero bueno, no, pero sí, o sea, algunos me da así que, ha dado desfecho, porque también hay cosas que, hay cosas que, hay que guardarse, las cosas. ¿Qué cosas, demasiado personales? Sí, bastante personales, por ejemplo, tengo una chiquita, ¿no? una cosa muy, muy, así, este, muy personal, también a veces, digamos, este, ¿cómo te puedo decir? No, esto está en aire, lo digo así, para que la gente, que lo vea, lo escuche, ¿no? y así, este, este, Patricia, ¿no? un día, me dice a mí, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos un new performance? Pero, ¿cómo? ¿cuándo? En un concierto, me dice, ah, bueno, pum, la idea estaba ahí, espontáneamente, un día sale, ¿sí? Si ponerme, un día sale, la idea, y se hace al momento, solamente, yo no sabía, o sea, me pateaba, pero no de mal rollo, si era, era cuando ya estaba tocando, me pateaba, y yo, me tiraba, eh, al piso, y ella me, me, este, no podía su pie, encima de mí, o luego yo me levantaba, y me ponía a, a orinarle, o ella, me iba a orinar a mí, en este caso, yo oriné sobre ella, no sobre ella, bueno, sus piernas, entonces, para la gente que estaba, mirando el, el, el concierto, les parecía una cosa extraña, y para los músicos, me dieron, me dieron a mí y a ella, como, eso es, ¿qué les pasa, no? Bueno, recibí un golpe, en la cabeza, con un, con la, las, las claritas del bajo, con el bajo entero, y salí volando, y nadie sabía, qué pasaba, solamente ella, ¿no? Entonces, ella, no, este, le dice a los chicos, todo el concierto, la canción terminó, y ella, este, no, le dice a los chicos, es un pedo normal, soy un pedo normal, nadie entendía lo que pasaba, yo, 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 uno de los músicos que estaba tocando, ah, ¿qué? uno de los músicos que estaba tocando, porque no entendía lo que pasaba, y cosas como esa, ¿no? o también, este, una vez en el, estábamos tocando en los redes rojos, ¿no? este, el tema es el mismo, ¿no? ¿no? y Santibáñez, que estuvo ahí, y me dijo, este, sí, este, hay que provocar, esto viejo de mierda, que no sirven para nada, y eso, para que yo no entiendo qué, qué pasaba, ¿no? porque parece que me, 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 me puso mucho las pilas, ¿no? había una cosa, de repente, personal, no lo sé, ¿no? Pero bueno, yo lo hice igual, porque también me gustaba, ¿no? este, dar candela, como quien dice, ¿no? y aparte estaba tocando el tema, ¿no? en sí. todo estábamos bien, y de repente a mí me agarra los pelos, me baja a patadas, me lleva hasta afuera, y me dice que me largue, y la, la banda, de Eutanasia, sigue tocando, luego para de tocar, porque yo no estaba el cantante, y, que, ese es el, era yo, y, me, me, me golpea, y me ponen contra unas regas, y me aplastan contra dos regas, como un sándwich, no te pases, y yo le digo, ya, pues, no te pases, le digo a Dalmacia, ¿por qué me haces esto? si vos lo estás de mierda, que chucha te crees, ¿por qué? ¿quién se cree en nadie? o más que nada, o sea, es un tema, es una, es una, una opinión, no es ninguna solución para nada, pero, o sea, situaciones que ocurren, ¿no? quizás, el de otras tendrías que haber salido del libro, esas cosas no salen en el libro, pero es lo que no he visto, pero eso, pero a veces, tendrías que salir del libro, si, de repente, claro, pero eso, son cosas locas que ustedes hacen, que, que, que se han atrevido, que han pasado, y otra cosa más que da, para que te cuento, pero el loco, si te cuento otras cosas, va fuerte, te las cuento, sin una, igual, a ver, a ver, andale aquí, suelta, 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 que corran las sangres, grabado en el año 90, de eutanasia, ¿no? dicen que de repente, por ahí, Richie Lacko se lo llevó, y que lo vendió, que lo cambió por un trago, mentira, pero, no sea, malo, como después llega, puta, en el, en el 2000, 2000 y tanto, hace, hace unos, hace 12 años, la reedición, el sentimiento, a, ¿cómo se llama? a, no, a Boston, y de Boston, llegan a Nueva York, y luego, lo editan, y lo revitan, con, con Wicho, con Daniel, y yo ni sabía, ni sabía nada de eso, o sea, por favor, o sea, que, 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 que pendejada, que, que, ¿este? Le robaron la, la, la baña, le robaron sus temas, sus, sus, no, si lo editaron, lo todo, pero, puta, que fea, huevada, ¿no? No, eso no se hace, eso no se hace, claro, bueno, aquí, acá tengo, tengo otra pregunta, de gente de México, ahora lo voy a poner, ya que estamos hablando, ya que estamos hablando del pasado, dice, ¿qué bandas, escuchaban entonces, y los inspiraron, para iniciar, eutanasia, saludos desde México, a Blanquimó, a Blanquimó, saludos desde México, escuchaban mucho, Clash, los, este, los Stone Roses, no, perdón, Stone Roses, disculpa, este, como se llama esta banda, lo estoy viendo después, escuchaban bastante, los Chelsea, ya, eh, y con el rey, con el rey, este, bandas así, muy, muy, muy punk, ¿no? este, estos, como se llama, que me gustaban bastante, en esa época, los, este, cometer, si, este, la banda, como se mueve, estos locos, ¿ustedes eran de los que te gustaban, Dischart, Dischart, ¿tú, ¿qué saps? Exploited, Exploited, claro, sí, siempre, también, eso es otra historia, porque, en el tiempo que, como se llama, se empieza a cuajar, como banda punk, estábamos escuchando punk, ¿no? Claro. Entonces, claro que, antes, claro que antes, estábamos también, escuchando otras cosas, muy así, oscuras, ¿no? este, no, estos locos, este, Christian Dere, ¿no? Y, así, ¿no? Cosas, claro, Kike, ¿a ti qué te motivó, a ti qué te motivó, el tener una banda? Internet, sorry, que era una banda puta, ritmo, puta, sinfónica, cruda, esa pregunta está muy buena, ¿a ti qué te motivó, el distrito, no? ¿Qué te motivó, a ser una banda? Sí, ¿qué te motivó en esos años, el tener una banda? No, primero es comulgados, ¿no? Y de ahí es eutanasia. Claro. Eh, era una manera, puede, de estar ahí, así, acorde, de la, del, como sea, del, del, no, de la, de la protesta, de la, de las cosas, ¿no? Y, el movimiento, la rechura, o sea, el rechura, el señor, la molestia, la molestia, la jola, y, y decir, pues, este, bueno, pues, acá estoy, pero, si me callan, pues, que me callen, ven, venga pa' acá, ¿no? Si no, vamos a seguir tocando. Esa era la cosa, más o menos, que, permitir tú, que me hizo, que me hizo hombre, que me hizo, que me hizo un chico, claro, claro, era un adolescente, era un niño, y mi niño, era un hombre, claro. Lo feo, lo bonito, y lo hermoso. Y, 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 ¿cuánto de ese, cuánto, yo, yo, ¿cuánto de ese espíritu, y, 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 yo sé que, él, él, él quiere, todavía, y se ve muy cuenta, de muy chiquillo, que, que la única forma de transmitir, en ese tiempo, en esos tiempos, y, de verdad, hasta ahora, es, la música, transmitir, mensajes, transmitir las cosas, como son, es la música. Y, él ya lo sabía, es chiquillo ya, por eso que, él va a ser, porque, nadie lo hace así, lo más, ¿no? Claro. Entiendes, es, ¿a qué, a qué, tener respeto, por hacer respeto, de, de, de esas personas, de que, de verdad, contribuyen de repente, indirectamente, o inúdicamente, pero, hace algo, ¿no? Y, ya le ha hecho, esas cosas, o sea, hay que tener respeto, por los viejitos, ¿no? Lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho, a su forma, pero sí, lo sé, claro, o sea, eso fue lo que me trae, me voló a ser la cosa, o sea, desahuevar, desahuevar a la gente, no decirle, ¿qué pasa acá? Claro. Tenemos nuestro, nuestra forma, ¿no? Por ejemplo, yo, como te comenté, yo llegué acá, hace 25 años, y, 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 Bueno, la pandemia ya ha cambiado todo, pero es la forma de uno, ¿no?, de querer expresarse y querer hacer algo, ¿no?, en sus tiempos, pues yo lo conozco, es la música, y la música nunca va a cambiar, y no hay nada mejor que transmitir mensajes a través de la música, es lo más lindo, lo mejor que hay, ¿no? Mi compadre quiere mandarles saludos a Gina, la hermana, y mi compadre, El Nero Elvis. Oye, muchachos, aprovechen para mandar saludos, ya que estamos ya terminando esta conversa, oye, dos horas y media, hemos hecho un récord. Uff, por aquí, el año es para cinco horas, dos días, dos semanas. No hay problema, pero señal, saludos, y si me ven, este, Elvis y, 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 alfreglo, su hermano, a Gina, muchos saludos, un hermano de colegio, ahí estamos, los tengo siempre muy presente, está en mi recuerdo, los quiero a todos, y, bueno, pues, eso es todo. Gracias, Julio. Ahí, bueno, y una compadre de peo así, va a ser el manero de eutanasia en Europa, de la gira europea 2021, ¿no? Él va a financiar, su pollería va a financiar desde la gira de eutanasia en Alemania. Claro, fue loco, claro, fue loco, lógico, pero no me compadre. Oye, oye, Quique, 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 oye, no, quiero agradecerle su tiempo, este, ha sido un gusto conversar con ustedes, este, y, nada, oye, lo que quiero, este, que le cuenten a la gente, pues, este, sobre este, Global Colapso, cuándo va a salir y cómo lo pueden adquirir, ¿no? Y, sobre todo, este... A ver, Martín, ¿y en qué redes sociales podemos encontrar eutanasia? Ya, gente, atentos, porque ya en dos, tres semanas ya sale vinilo formato, este, Global Colapso, ¿no? Formato vinilo primero. Luego ya va a salir de repente a fin de año el disco con el cassette, que es lo más, más tranquilo. Ahorita queremos trabajar lo que es el vinilo, ya lo hemos terminado y tres semanas hicimos fabricación y ya sale, ya calentito. Ya, este, en mayo, la primera semana de junio lo que hemos programado es sacar un click, como te contaba Jorge, con un grito de miseria, este, que llegamos a dar un drama de disco, primero queremos soltar lo del vinilo. Claro. Y así es, y ya viene en orden, ¿no? Luego, en septiembre, ahí terminó propuesta de la gente de Ayacucho para el Uber and the Space, ¿no? Es una... es un río que se va a rescatar, es una obra social que se está haciendo, y van a ir baños de todos lados y eso se está coordinando internamente, ¿no? Calián no se está publicitando por eso de los protocolos y de coyuntura, pero por eso se va a soltar, ¿no? Eso lo está organizando la gente de... De Masturbator. De Masturbator. Masturbator. ¡Eh, con Masturbator! Saludos para él y de la gente, a Miki, le mando a Miki, compadre. Un saludo para todos en el que se va a mandar, y estamos pronto por ahí, caímos con rupturas y con alternancia. Claro, ahí ya lo estuve en las conversas rockeras, sí. Ah, claro. Hemos quedado a visitarlos también a Ayacucho. Nada, pues, oye, espero que... Y esperamos en octubre a que ven aquí, que será el último ya para empezar con todo la... Tenemos una lista de cosas que hacer con respecto al lanzamiento del libro y... Tanto con los videos, etcétera, ¿no? Tenemos los temas nuevos que tenemos pendientes y en octubre también va a haber algo con ácida, para ver qué cosa vamos a poder soltar ahí. O sea, muy posiblemente estarás en octubre por acá, Quique. Ahí estoy viendo, pues, según te pongo la vacuna que me va a poner, ¿no? Claro. Contáte, no te la pongo. Suave, 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 quinte, barbuna. La vacuna, la vacuna. El perfil es un enema, dice, un enema. Oye, nada, muchachos, ha sido un placer tenerlos. Quique, algo que quieras terminar para cerrar esta conversa. ¿Algún saludito especial a alguien acá en el IME de Perú? ¿O a la gente, a los que te quieren mucho por acá? Saludos, bueno, sí, ¿no? Muchos cariños, muchos recuerdos y bastantes saludos y abrazos para toda la gente que les quiero y me quieren mucho. Nombres, hay muchos, bastantes, recuerdos, demasiados. Y para ellos, ¿no? Es mi abrazo y mi cariño. Y que tomen lo bueno siempre de todas las cosas, porque todos somos locos, todos tenemos problemas y cosas. Tomen lo bueno y luchen por lo que tienen que ser, por un futuro mejor para todos. Y seamos todos hermanos, de verdad. Hermanos, luchen, 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 todos. Nosotros somos unidos. En toda esta generación somos invencibles. Gracias, cartales, ¿no? Es que pasa, ¿no? Ahora con invencias en manos, con las elecciones, los computadores fuertes, ¿no? Vamos a ver. No, sí, se ven las sorpresas, ¿eh? Se ven 21. Ahí vamos a ir formando la cantita. Nada, muchachos. Gracias, Juan. Vamos a haberlos tenido acá en las conversas rockeras. Y nada, esperar el lanzamiento del vinilo del Global Collapse, pues, para escucharlos. Es aire, el vinitito. Claro, pues, así estamos esperando. Y con su librito, pues, este, con su librito que ha hecho... No, pero pongan la información correcta, por favor. Sí, con el librito que ha hecho, este, que ha hecho Richie Lacra, pues, este... Hagan las correcciones respectivas, por favor. No, pero usted, el tema, el tema Global Collapse, no lo ha escrito Richie Lacra, por si acaso. Por si acaso. Se quiere subir a la cómica, pero... Listo, muchachos. Como nosotros. Listo. Oye, Kike, lo que sí, ya te comprometo para cuando vengas a Lima, hacemos otra conversa, pues, acá. Y espero que ya sea, pues, este, así más personal, de repente, con unas chelitas. ¿Qué te parece? No, bache. No, bache. Bien, bien, bacán. Ya, en cualquier momento, cago por ahí. Dale. Me apunto, Jorge. Claro, mi hermano. Para seguir conversando, el pollo a la brasa. Oye, un abrazo, pues. Un abrazo, hermano. Que mi compadre es... Es el... Está bueno, después, después. Ok. Listo, Kike, un gran abrazo. Siganse cuidando por allá, pues, a estar sanos. Martín, tú igual, este, acá en Lima. Y nada, pues, nos vemos pronto. Listo, muchachos. Gracias, asistente. Chao. Listo, cuídense. Pronto, Tomásia. Listo, un abrazo. Chao. Chao, chao.